Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, cómics completos, como Saiyajin, no tengo ningún interés en destruir el universo, sinopsis, lo viajó por el universo del cómic y se convirtió en un bebé Saiyajin. Al igual que Kakaroto, fue enviado a la estrella azul justo después de nacer para prepararse para destruir ese planeta. 17 años después, Fraser destruyó el planeta Vegeta y se revelaron las identidades de los 5 Saiyajin restantes. Todo el universo del cómic tiembla bajo la amenaza de los Saiyajin. Asociación de héroes. Debemos encontrar una manera de disipar su idea de destruir Bluestar. Por cierto, ¿no es muy cercano a la nieta del primer ministro, Chika Fujiwara? Puedes. Nami. Nuestro planeta fue destruido por esos 3 Saiyajin. Por favor, venga Luffy. Robin y yo estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Las 5 hermanas Nakano. ¿Qué tipo de físico monstruoso tienen los Saiyajin? Las 5 hermanas ni siquiera podemos alcanzarlo al mismo tiempo. Chika Fujiwara. Lot-kun, será mejor que no destruyas a Bluestar. No creo que el niño quiera cambiar la vida en el planeta. Lot-or. ¿Cuándo dije que iba a destruir el universo? Capítulo 01. Planeta pirata. Cuartel general de Marina Marinevando. Como mariscal de la Marina, Sengoku y el vicealmirante Garp estaban mirando la pantalla de luz que parecía una ventana de chat frente a ellos. Hay una línea de palabras escritas claramente en la parte superior del centro de la cortina de luz. Sala de chat cósmica. Hace unos 10 años apareció esta cortina de luz. Después de tantos años de exploración, los hombres fuertes del mundo pirata han aprendido que hay otras cosas además del planeta donde viven. Hay muchos otros planetas en el universo y están habitados por todo tipo de seres humanos. Por ejemplo, los miembros del grupo llaman a un planeta compuesto por ninjas planeta ninja. El planeta Pokémon compuesto por elfos y humanos. El planeta de la muerte está compuesto por el dios de la muerte, Kinky Ojo. Y esta sala de chat permite chatear a personas de diferentes planetas. Estados en guerra. La guerra está a punto de comenzar. Esta vez debemos matar a Barba Blanca y acabar por completo con la era de los grandes piratas. Naruto. Oh, oh. ¿El tío Arrin States va a luchar contra el tío Uitebeard? Em, todavía espero que gane el tío de Barba Blanca. También dijo que quería que yo fuera su hijo. Barba Blanca. Gul a la periodo de los estados combatientes, no hables demasiado pronto. Si te atreves a capturar a Aze, significa que tu armada está lista para despertar, ¿verdad? Tornado. Aunque es una batalla entre un grupo de peces diversos, no me importa verlo. No olvides iniciar una transmisión grupal en vivo cuando llegue el momento. Sakata Hintoki. ¿Puedo hacer una apuesta? In-san, no he comido en tres días. Xiaoxi. Es una pena que no haya conquistado a los elfos que pueden viajar a través del universo, de lo contrario tengo muchas ganas de visitar otros planetas. Xiaoxia. Primero debes ganar un campeonato y luego hablar de ello. El grupo de amigos de diferentes planetas charlaron alegremente entre ellos. Al ver a Garp charlando interminablemente, Sengoku no pudo evitar que se le salieran las venas y maldijo. ¿Qué sigues haciendo ahí sentado? Garp, prepárate para la guerra. ¿Por qué? Garp suspiró levemente, aunque este grupo de chat cósmico puede charlar con personas de otros planetas. Pero desafortunadamente, actualmente su planeta pirata no ha encontrado la manera de llegar al universo. De lo contrario, le gustaría enviar a ese chico hacia otro planeta en busca de refugio. El universo entero enfrenta la crisis de ser destruido. Gente de todos los planetas, por favor estén preparadas mentalmente. De repente, una notificación grupal atrajo la atención de todos los miembros del grupo. Todos quedaron impactados cuando vieron este aviso. ¿El universo será destruido? ¿Real o falso? E inmediatamente después, se publicó automáticamente un vídeo, no de ningún miembro del grupo, sino del funcionario del grupo. Durante un tiempo, ya sea la armada y los cuatro emperadores del planeta pirata, la aldea Konoha del planeta Okage, la organización Akatsuki o el palacio Seireita y Ksuye del planeta de la muerte. Todos no pudieron evitar hacer clic en el vídeo. Estrella azul, Academia Xuzi. Toda la escuela estaba sumida en el caos en ese momento. Al saber que el universo está a punto de ser destruido, ¿quién tiene el corazón para enseñar? Grado 2 clase B, profesor de Tekken Hiratsuka Shizuka en el podio golpeó la mesa varias veces, anunció el autoestudio, tragó e hizo clic en el vídeo con los estudiantes. Está bien, eso da miedo, no, pero debe estar bien. La asociación de héroes definitivamente nos protegerá, ¿verdad? Lot compañero de clase. Fujiwara chica tragó saliva y le preguntó a un hermoso chico sentado a su lado con el pelo largo recogido en una cola de caballo con raya en medio, cejas afiladas y ojos estrellados, que siempre parecía que no tenía nada que ver con él. ¿No es fantástico que el mundo esté siendo destruido de esta manera? El joven al que chica Fujiwara llamaba a los bostezo y dijo perezosamente. No digas esas cosas, ¿vale? Fujiwara chica odiaba al abultado jefe, respiró hondo e hizo clic en la pantalla. Lot, en cambio, apartó la vista por la ventana sin interés, pensando. Han pasado 17 años desde que vine a este planeta. ¿Todavía? ¿Ellos, vendrán? Después de 17 años, Lot, como viajero en el tiempo, también sabe que ahora se encuentra en un supermundo llamado Estrella Azul, donde se integran One Punch Man y muchos mundos cotidianos. En este mundo, frente a un sinfín de monstruos, la asociación de héroes los protege. Pero también tienen a su compañera de escritorio chica Fujiwara, la presidenta del consejo estudiantil Shinomiya Kaguya, la ministra del departamento de servicios Yukinos y Tayukino, la AS del Art Clubber y muchas otras tareas en el mundo cotidiano. Entre ellos, lo más especial es el mismo, Saiyajin Lot. Por supuesto, su identidad como Saiyajin está actualmente en Bluestar, y solo él lo sabe. Hace 17 años, había viajado en el tiempo cuando era un bebé y fue tratado como un guerrero de nivel inferior. La existencia enviada por el planeta Vegeta. Personas de innumerables planetas hicieron clic en el video que acaba de publicar la sala de chat del universo. Tan pronto como se encendió el video, comenzó la narración. En el universo ilimitado, hay innumerables planetas. En estos planetas viven todo tipo de humanos y criaturas. Entre ellos, hay muchas personas fuertes que pueden destruir ciudades o incluso países por sí mismas. Escuche esta introducción del narrador. Aizen Sosuke del planeta de la muerte, el maestro del nivel de las sombras del planeta Naruto y las bestias míticas del planeta Elf no pudieron evitar mostrar su orgullo. Este es el orgullo de los fuertes. Sin embargo, la siguiente frase del narrador confundió a todos. Sin embargo, en un planeta llamado planeta Vegeta, vive un grupo de razas especiales llamadas Saiyajins. La pantalla volvió a girar. En la pantalla vi una tierra desolada. Un grupo de hombres que vestían extrañas armaduras, todos de cabello negro, con cuerpos fuertes, y sus músculos parecían atravesar la carne y explotar. De un vistazo, supieron que eran guerreros. Flotando en el aire, agitando las manos de repente. Deslumbrantes fluctuaciones de energía esférica estallaron en la palma de su mano. Uno tras otro, cayeron como meteoritos del cielo. En menos de unos segundos, una ciudad super grande sin fin hasta donde alcanza la vista fue arrasada. Mira este video. Sin mencionar a los novatos como Wang Luffy, que aún no ha aprendido el Aki de tres colores, y Naruto, que acaba de unirse a la clase 7. Incluso Kaido, Big Mom, Musan y otros que tienen una alta opinión de sí mismos están estupefactos de miedo. Una ciudad tan grande en realidad fue destruida por... Saiyajin en solo unos segundos como puede ser tan fuerte esta raza. Tía. Mamá jajaja. Maravilloso. Qué gran experiencia. Si pudiera combinarme con un Saiyajin, definitivamente podría dar a luz a un niño muy poderoso, ¿verdad? Kasumiga o Kashiyuu. Aquí, todos tienen la fuerza de un héroe clase S, ¿verdad? Eihue. La familia de mi madre también viene del universo. Comparado con estas personas no debería quedarse muy atrás, ¿verdad? Sirona. Los humanos en realidad tienen tal poder, que no es inferior a los dioses de segundo nivel, no, puede ser más fuerte que algunos dioses de primer nivel que no son buenos peleando. La narración continúa presentando la raza Saiyan. Los Saiyajin son una nación luchadora con una alta autoestima. Buscan un planeta con un buen ambiente en todo el universo. Después de exterminar a todos los humanos que viven en ese planeta, lo venden extraterrestres que quieren encontrar un planeta donde vivir a un alto precio. Los planetas con altas capacidades de combate serán atacados directamente por guerreros adultos, mientras que los planetas con bajas capacidades de combate enviarán niños recién nacidos allí para destruir ese planeta. Después de escuchar esta narración, a los habitantes de innumerables planetas les creció mucho la boca. Incluso el muy nervioso Anglufe y detrás de él se dio cuenta de lo serio que era esto. Con el poder del hombre de goma, su boca era tan larga que su barbilla cayó. En el piso, los hombres fuertes de otros mundos también estaban asustados, sin mencionar a la gente común y corriente con poco poder. Finalmente entendieron por qué el narrador dijo al principio que el universo entero enfrenta la crisis de ser destruido. La fuente es este Saiyan. Por un momento, innumerables personas temblaron de miedo, porque no sabían si el próximo planeta que atacarían los Saiyajin sería el planeta en el que vivían. El narrador continuó presentando. Sin embargo, los Saiyajin son originalmente una minoría, y hace más de 10 años, el planeta Vegeta fue golpeado por un enorme meteorito y explotó. Casi todos los Saiyajin se convirtieron en polvo en el universo. Después de escuchar esto, innumerables personas dieron un suspiro de alivio a regañadientes. Sin embargo, al segundo siguiente, el narrador presentó. Actualmente se sabe que 5 Saiyajin están vivos. Dos de ellos fueron enviados a atacar otros planetas y sobrevivieron, llamados Raditz. Nappa. Los tres restantes fueron enviados a otros planetas inmediatamente después del nacimiento y escaparon de la muerte, a saber, Lot. Vegeta. Kakaroto. Vegeta destruyó el planeta al que fue enviado cuando tenía 4 años y unió fuerzas con Raditz y Nappa para formar un equipo Saiyajin de 3 hombres. Pero Lot y Kakaroto aún tienen que destruir el planeta en el que se encuentran. Lot está actualmente en Bluestar, mientras que Kakaroto está en la Tierra. Al escuchar el nombre de su planeta, los nativos de estos dos planetas casi se desmayan. Entre ellos, Sanu Okon, Klin, Kame Senin, Yamcha y otros en la Tierra se miraron confundidos. Han practicado artes marciales desde pequeños. Pero nunca he oído hablar de Kakaroto. Y en Estrella Azul, los héroes de la Asociación de Héroes, Tatsumaki, Bangu, Atomic Samurai, Child Emperor y otros también tenían la misma expresión. Tampoco me escucharon. He dicho el nombre Lote. Sin embargo, también estoy en Bluestar y no tengo ningún poder especial. Pero en este momento, la clase B del segundo año de la Academia Shuchi. Hiratsuka Shizuka en el podio, Fujiwara Chika en el asiento, Yuiga Amayui, Nakano Miku y otros, así como docenas de personas en la clase, abrieron mucho los ojos y miraron al hermoso y perezoso chico en la penúltima fila junto al ventana del aula con una mirada fantasmal. Él, él es un Saiyajin. Y el propio Lote también levantó ligeramente las cejas y dejó escapar un desdeñoso TCH. Entre sus dientes. Docenas de estudiantes de segundo grado, clase B, miraron a Lote en el asiento de la ventana en la penúltima fila del salón de clases. Sí, debería ser el mismo nombre, ¿verdad? Chihuahua Fujiwara al lado de Lote dijo con una sonrisa. Sí, sí, ¿cómo pudo Lote-san destruir Bluestar? Yuiga Amayui también forzó una sonrisa que era más fea que llorar. Sin embargo, al segundo siguiente, en la sala de chat del universo, mientras la cámara se movía, se revelaron los rostros de los cinco Saiyajin vivos. La frente brillante parecía fuera de lugar con las otras cuatro personas. El hombre calvo medía más de dos metros, Napa. Su largo cabello casi llega al suelo, Raditz. Es de baja estatura pero tiene un rostro rebelde. Su cabeza puntiaguda y su amplia frente son particularmente llamativas. Vegeta. Sus rasgos faciales son similares a los de Raditz, pero su expresión es simple y amable. Kakaroto. Y cejas en forma de espada y ojos estrellados, con una expresión en el rostro que parece indiferente a todo, Lote. En un instante, clase B de segundo año no. Todos los estudiantes de la Academia Xiusi sintieron que sus corazones latían con fuerza. Es realmente él, es realmente él. Guau. De repente, había docenas de estudiantes en el grado 2, clase B, a excepción de Fujiwara Chika, quien tenía una buena relación con Loto, Nakano Miku y Yigama Yui. Todos los demás saltaron de sus asientos y se acurrucaron en un rincón con miedo. Es extraño que no tengan miedo. Después de todo, el funcionario del grupo de Chad lo dijo hace un momento. Esta es una nación luchadora que puede destruir planetas y disfrutar matando gente. Al mismo tiempo, en la ciudad A, en la sede de la Asociación de Héroes. Lo encontré. Un hombre con traje del Departamento de Inteligencia tragó saliva, entró corriendo a la sala de conferencias con la información y gritó ante un miembro de alto rango de la Asociación de Héroes y varios héroes de clase S presentes. Lote. Actualmente es un estudiante de segundo año de clase B en la Academia Shuchi, pero no se ha encontrado que tenga ninguna habilidad especial. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de todos los miembros mayores de la Asociación de Héroes cambiaron ligeramente. Entre los héroes actuales de clase S, el Atomic Samurai, cuarto clasificado, dijo con voz profunda. ¿Es porque su poder aún no ha despertado? En este caso, deberían matarlo antes de que sus poderes despierten. Flash Flash, el héroe número 13 de clase S, sugirió. Oye, tenemos que actuar ahora. Miré la información de este tipo y descubrí que no ha hecho mucho hasta ahora. Soy un poco reacio a tomar medidas. Tatsumaki arqueó ligeramente las cejas. Nunca antes te había visto tan ingenuo, Tatsumaki. El guerrero atómico hizo un puchero. ¿No escuchaste lo que decía el video? Fue enviado aquí solo para destruir nuestro planeta. Creo que al menos debería controlarse para que sea más seguro. El niño emperador también intervino. Aunque también sintió que era un poco inhumano que Lod lo atacara antes de que hubiera hecho algo, era demasiado aterrador aprender la información sobre los Saiyajin en el video. Si pudiera matarlo antes de que despertara su habilidad, por supuesto que sería mejor resolverlo. Después de todo, esto no es un asunto trivial, sino que concierne a todo el planeta. El diablo transforma a los humanos. ¿No es Genos un estudiante de la Academia Shuchi? Sí. Déjalo hacerlo. Resulta que hay varios héroes de nivela custodiando allí. Un alto funcionario sugirió. Pero por si acaso, todos los héroes de clase S deberían ir juntos. Todos estuvieron de acuerdo por unanimidad. Todos. En ese momento, Silverfang Bangu, el tercer héroe de clase S, de repente habló con voz profunda. Déjame recordarte que si quieres tomar medidas contra ese chico, debes estar preparado para que te maten. Como la principal escuela aristocrática de Blue Star, la Academia Shuchi tiene muchos hijos de personas poderosas estudiando aquí. Naturalmente, ha recibido gran atención por parte de la asociación de héroes. También se enviaron muchos héroes poderosos para protegerlo. Entre ellos se encuentran el héroe de nivela en segundo lugar y a Ian, el tercero Kyuuteisou y el cuarto de Il Samurai. Después de enterarse de que Lot era un Saiyajin, en menos de 10 segundos, tres héroes de clase A se apresuraron a entrar en la clase 2B y rodearon a Lot. Y a Ian. No te muevas. Estás rodeado. Kyuutachi. Un chico tan guapo es, realmente un hombre más allá de su apariencia. Drill Samurai. Aún no has hecho ningún movimiento. ¿Es porque tu línea de sangre aún no ha despertado? Vi a tres héroes clase S con sus espadas desenvainadas. Fugiwara Chika, Nakano Miku, Yuigama Yui y otras chicas de repente se pusieron ansiosas. Fugiwara Chika agitó las manos en pánico. Por favor, espera. Lu, Luote no es ese tipo de persona. Nakano Miku. Él, él es una buena persona. Pero, ¿cómo pueden escucharlos los héroes que saben que son los Saiyajin? Señorita Fujiwara. Regresa pronto. Recordó Drill Samurai en voz alta. Fugiwara Chika, la segunda hija de la famosa familia política Fujiwara. Si le pasa algo, él no puede permitírselo. Estallido. La pared del salón de al lado se hizo añicos, atrayendo la atención de todos. Me atrajo. Me di vuelta y vi que la pared había sido rota en un enorme agujero. Un joven de cabello rubio y ojos negros, de unos 18 años, con ambos brazos equipados con brazos robóticos, entró en él. Rodillas. Al ver la llegada, tanto los estudiantes comunes como los tres héroes de clase A estaban felices. Aunque los tres héroes de clase A eran fuertes, ¿cómo podrían compararse con Genos, que es un héroe de clase S? Y además Genos además de ser el séptimo héroe de clase S, también tiene la identidad de un estudiante de la clase A del tercer año de la Academia Shuchi. Por eso pudo llegar tan rápido. Al ver a Genos caminar hacia este lado, Ileán también dio un suspiro de alivio y le dijo a Genos. El diablo transforma a las personas, finalmente estás aquí, por favor trabaja codo a codo con nosotros. Auge. Sin embargo, Ileán aún no ha terminado la última palabra guerra. Genos de repente lanzó un puñetazo y lo golpeó en el abdomen. Los ojos de Yaían se desorbitaron por el dolor. Sus rodillas estallaron y cayó al suelo, vomitando un trago de jugo gástrico. Bonito. Todos en la escena se sorprendieron cuando vieron que Genos no golpeó a Lot sino a Ileán. Entonces, vieron a Genos caminando hacia el lado de Lot e inclinándose respetuosamente. Maestro. Iratzuka Shizuka. Nakano Miku. Fujiwara Chika. Yuiga Amayui. Tres héroes de nivel A. Todo el mundo está paralizado, ¿qué? ¿Qué está pasando? Devil Keyboard Genos, el súper recién llegado séptimo clasificado entre los héroes de clase S que surgió repentinamente en los últimos dos años. En solo dos años, derrotó continuamente al monstruo de nivel fantasma Mosquito Gel, a la gigante Margeri, al monstruo de nivel dragón Vaccine Man, etc. Conviértete rápidamente en un héroe de clase S. Más tarde, por razones desconocidas, se trasladó a la Academia Xiusi. Aunque no sé lo que está pensando, la escuela, por supuesto, cumplirá incondicionalmente con esta pequeña petición de un héroe de clase S. Y si la escuela puede tener un guardaespaldas tan estupendo, no hay razón para negarse. Pero ahora Genos le dijo Maestro a Lot. Arruinaría por completo a todos los presentes. Esto, ¿qué está pasando exactamente? Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Dejar la escuela? Haciendo caso omiso de las miradas de incredulidad de las personas que lo rodeaban, Genos le preguntó a Lot de manera respetuosa. ¿Por qué irse? No hicimos nada malo. Anillo, anillo, anillo. Tan pronto como Lot terminó de decir esto, de repente sonó el timbre. Gugugú. En ese momento, el estómago de Lot también escuchó un sonido de protesta. No se acabó la salida de clase, vamos a comer. Lot se tocó el estómago como si nada. ¿Sí? Genos respondió. Siguió a Lot y caminaron juntos hacia la cafetería. Los estudiantes en el salón de clases se apresuraron a abrirse paso por temor a evitarlo. Detrás de él, Kyuuteisou y el samurai también movieron al pálido y a Yan y lo ayudaron a levantarse. Después de pensarlo, todavía no lo alcanzó. Sin mencionar que no sabían lo fuerte que era Lot. Solo Genos, un héroe clase S, no era algo con lo que pudieran lidiar. Todos, refugiense inmediatamente. El guerrero instructor saludó y gritó después de reaccionar. Aunque no sabía qué tan fuerte era Lot, los héroes clase S ya estaban corriendo hacia aquí. No hay duda de que esta escuela pronto se convertirá en un campo de batalla. Así que lo más importante ahora es evacuar a los estudiantes de aquí. Clase 2B, no. Todos los profesores y alumnos de la escuela reaccionaron de repente. Como zombies que asedían la ciudad, salieron corriendo apresuradamente. Fujiwara Chika, Nakano Miku y otros conocidos de Lotto tenían la cara enredada, sin saber qué hacer. Las otras cuatro hermanas de la familia Nakano rápidamente se unieron a Sanju. Después de un momento de confusión, vio a muchos héroes de clase S ya corriendo hacia el edificio de enseñanza desde el patio de recreo. Y Chika Nakano tomó una decisión rápida por su hermana mayor. Sanju, pase lo que pase, vámonos de aquí primero. La relación entre las cinco hermanas y Lot es bastante buena. Pero lo más importante ahora no es esto, sino salvar primero la vida de sus propias hermanas. Una vez que los héroes de clase S actúan, el poder destructivo que causarán no es desconocido para la gente de la estrella azul. La cafetería vacía de la Academia Shuchi. Había una montaña de comida sobre la mesa de Lot. Normalmente, comía con las cinco hermanas Nakano o Fujiwara Chika, pero hoy, Genos era el único a su lado. Lot se llevó el cuenco de arroz a la boca bocado a bocado, pero su fuerte barriga no crecía en absoluto. En menos de medio minuto, los dos estaban rodeados por más de una docena de héroes. Entre ellos, el de nivel más bajo también ocupa el décimo lugar entre los héroes de nivel A. Los héroes de nivel S Atomic Samurai, Flash Flash y otros también están en la lista. Mi identidad ha quedado expuesta, pero todavía puedo comer tranquilamente. ¡Qué buena actitud! El guerrero atómico levantó las cejas mientras sostenía un palillo en la boca. Con esa mentalidad, tus habilidades deben haber sido despertadas, ¿verdad? Genos se puso de pie y miró a los héroes con ojos fríos y dijo con voz fría. Nadie puede interrumpir la comida del profesor. Realmente no esperaba que estuvieras en el mismo equipo que los invasores que quieren destruir el planeta. En ese caso, te derribaré también. Tan pronto como Flash terminó de hablar, de repente desapareció del lugar. En un instante, sus largas piernas dibujaron un fantasma fantasmal en el aire y golpearon la cabeza de Genos. Patada de las sombras. Bufido. Genos resopló con frialdad. En un momento en el que no podía respirar, levantó su mano izquierda y bloqueó la patada de Flash con su codo. Ametralladora de boxeo. Genos le dijo que golpeara. Los dos brazos mecánicos parecieron convertirse en docenas de manos para contraatacar a Flash. Sin embargo, el oponente lo esquivó con su velocidad. Cosiguele. Aprovechando esta brecha momentánea, una docena de héroes a su alrededor se apresuraron hacia Lot. Dije que nadie puede perturbar la comida del maestro. Genos volvió la cabeza con ojos fríos, fusionó los lados internos de sus manos y las bocas de las palmas encendieron una peligrosa luz roja. Incinerar cañón. Un cañón rojo con un diámetro de tres metros, con un magnífico efecto visual, apunta a la docena. Un lanzamiento de superhéroe. Fuera de la Academia Xiusi, miles de estudiantes de toda la escuela fueron trasladados aquí, preparándose para abordar el dirigible de evacuación preparado por la Asociación de Héroes. Auge. En ese momento, de repente sonó una explosión aterradora. La tormenta de impacto exagerado casi arrasa con estudiantes débiles como Anjirunya y Sigami Yu. Esta es, una batalla entre héroes. Cuando un grupo de niños ricos vio que más de la mitad de la escuela había sido destruida, sus ojos se asustaron tanto que casi se caen al suelo. Es el señor Tatsumaki. En ese momento, un estudiante señaló al cielo y exclamó. Todos miraron hacia arriba y vieron una pequeña figura descendiendo lentamente. Era el héroe clase S segundo clasificado Shivering Tornado. La llegada del tornado provocó inmediatamente los aplausos de la Academia Xiusi, no, de toda la ciudad A. Este es el mayor poder de combate de la Asociación de Héroes. La cafetería de la Academia Xiusi, no, ya no se puede llamar cafetería. Bajo el combate cuerpo a cuerpo de múltiples héroes de nivel S, este lugar quedó completamente reducido a ruinas. Solo la mesa donde se sentaba Lot permaneció intacta. Ajá. Genos jadeó violentamente y se arrodilló sobre una rodilla, rodeado por muchos héroes clase S. En ese momento, cayó un trozo de telequinesis, convirtiéndose en la gota que colmó el vaso que rompió la vida de Genos. Con un golpe, cayó de rodillas al suelo. Estúpido. ¿Por qué proteges a una persona tan peligrosa? Se escuchó un sonido nítido y encantador de Lolita y una pequeña figura cayó. Era Tatsumaki. ¿Estás loco y no viste el video? Fue enviado aquí para destruir Blue Star. Aunque Tatsumaki tiene un carácter muy arrogante, no es irracional. Regañó a Genos. Genos dijo con amargura. No tienes idea de lo que ha pasado Shifu. Si no fuera por el maestro, este planeta habría sido destruido hace mucho tiempo. Van antes. Genos pudo terminar de hablar, se escuchó un sonido nítido. Todos miraron hacia arriba y vieron que Lot se había metido en la boca el último bocado de arroz frito y arrojó la cuchara al plato. Genos, vuelve. Lot se puso de pie lentamente, y en ese momento, con la función de transmisión grupal en vivo de la sala de chat del universo. La cámara se acercó de repente, en el momento en que Lot se puso de pie, sin mencionar a los héroes de nivel A.S. en la escena, incluso el Demon Slayer Planet. Estos planetas de bajo nivel, o debiluchos como Shimura Shinpachi y Usopp, pueden sentir la opresión de Lot irradiando desde la pantalla a través de la pantalla. No se mueva. El bate de metal, que ocupa el puesto 16 entre los héroes de clase S, gritó con severidad, agitando el bate de béisbol en su mano. Sin embargo, Lot no pareció escucharlo y caminó hacia este lado casualmente. Tú, si te atreves a moverte de nuevo, no me culpes por ser grosero. El bate de metal hizo un movimiento oscilante. Aunque gritó muy fuerte, si miras con atención, encontrarás que grandes gotas de sudor se deslizan por un lado de su cara. Y cuando Lot se alejó del bate de metal en un instante de menos de tres metros, el murciélago de metal era como un gato al que le pisaron la cola. Bajo la reacción de estrés, blandió el bate desesperadamente y golpeó a Lot. Bajo la mirada de innumerables personas en el universo, solo se vio el murciélago de metal. El palo se acercó a la cabeza de Lot a gran velocidad. En el último momento cuando quedaba menos de medio centímetro. Estallido. Un sonido como el de un camión volquete golpeando a alguien salió del aire. ¡Bum! Algo cayó entre las ruinas detrás de los héroes, el humo se elevó hacia el cielo. Los héroes, incluso varios héroes de nivel S, tardaron unos segundos en reaccionar. Volvieron la cabeza y miraron hacia atrás con incredulidad. Descubrieron que tirado entre los escombros con los pies en el aire había un bate de metal. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué asco! El bate de metal quería levantarse, pero después de que su cuerpo temblara de forma antinatural dos veces, vomitó a mitad de camino. Planeta pirata. Wang Luffy, Liu Suolon y otros vieron el bate de metal que tenía arcadas en el video en vivo del grupo. Los ojos de todos se abrieron como platos. Están bastante familiarizados con los murciélagos de metal y ambos tienen las mismas personalidades idiotas y apasionadas. Si no fuera por el hecho de que estaban al otro lado de una galaxia, Luffy habría querido invitarlo a unirse a los de sombrero de paja. Y Nami Robin y los demás también reconocieron la fuerza del bate de metal. La fuerza del oponente en su planeta también comenzó en 300 millones. Sin embargo no pudo bloquear el golpe del oponente. 1. Derrota a un bate de metal de un solo golpe. El Yonko puede hacer esto. Yin, no debería ser un gran problema. Usopp trago y añadió de mala gana. Sin embargo, en el nuevo mundo, los rostros de Kaido, Big Mom y otros no son mucho mejores. Porque sus ojos casi se salieron de control en este momento y apenas podían ver a Loth levantar la pierna. En cuanto al ataque específico, no pueden entenderlo. Y en Ninja Planet, que es un poco más fuerte que Pirate Planet. En la organización Akatsuki, Nagato, que posee el ojo Samusara y el Kaleidoscopio, Uchiha trae a Takako y otros. Con la ventaja de sus ojos, apenas podía ver a Loth arrodillando el bate de metal en el estómago. Pero sus expresiones no son mucho mejores que las de Pirate Planet. Porque incluso si los ojos pueden verlo, puede el cuerpo evitarlo. Y en Estrella Azul. Al ver el movimiento de Loth, todos los héroes en la escena se prepararon, con expresiones extremadamente solemnes. Cuidadoso. Su poder ha despertado. Gritó ferozmente el Samurai Atómico. Fue enviado a Bluestar durante 17 años, pero aún no ha tomado medidas. Originalmente, la asociación de héroes pensó que era porque el poder de Loth aún no había despertado. Sin embargo, ahora que tienen los hechos frente a ellos, claramente adivinaron mal. Pero dado que el poder ha despertado, ¿por qué no destruir el planeta? La gente de Bluestar está desconcertada. Pero ahora no es el momento de pensar en esto. La clave es detener a este hombre. Parece que estás decidido a molestarme. Loth volvió los ojos ligeramente, su expresión seguía indiferente como antes, pero había una pizca de impaciencia en sus ojos. Corte instantáneo. Flash, que ocupa el puesto 3 entre los héroes de clase S, tomó la delantera. Fue su movimiento más fuerte. Aunque era arrogante, no era idiota. No estaba seguro de poder matar el bate de metal con un solo movimiento, pero este hombre lo hizo. Entonces no podrás reprimirlo, tienes que hacer todo lo posible desde el principio. La luz dorada de la espada no solo envuelve el cuerpo de la espada, sino incluso el cuerpo de Flash. Kizaru, que salió del planeta pirata, y el raicaje del planeta ninja no se atreven a subestimarlo. La velocidad. Saltó y luego cayó del cielo, cortando el espíritu celestial de Loth. Auge. En el momento en que cayó la luz dorada de la espada, la tierra tembló de repente. El suelo se hizo añicos como una telaraña y explosiones de presión de aire surgieron de las grietas. Hazlo, ¿lo has hecho? La gente de Blue Star que también vio esta batalla a través de la función de transmisión en vivo del grupo se quedó mirando. La luz dorada de la espada se disipó gradualmente. Todos lo miraron de nuevo, y luego vieron, una mano cubriendo la parte posterior de la cabeza de Flash, como si fuera un mate. Estallido. El hermoso rostro ligeramente andrógino de Flash fue estrellado contra el suelo. Se salpicó una gran cantidad de grava, mezclada con sangre y carne picada. Pero Flash lo más escalofriante en este momento no es el dolor. Más rápido que que yo más rápido. Deténlo. El guerrero atómico rugió, sacó su espada y golpeó con ella. La luz de la espada, comprimida en una línea recta, se acercó bruscamente con extrema nitidez, cortando el aire. Atómico una palabra mata. Como el héroe de clase S cuarto clasificado. No hace falta decir que la fuerza de Atomic Samurai. En otros planetas, como Demon Slayer de Demon Slayer, Aukie de Pirate Planet, Liu Solon y otros espadachines. No puedo evitar verlos. Una luz brillante. Empieza a disparar. No muy lejos en el cielo, un gran robot con seis cañones, que sobresalían de su espalda de repente, disparó una lluvia de cohetes como una tormenta de flores de pera. Fue el caballero de metal el sexto entre los héroes de clase S. Pero este robot de tamaño mediano a grande no era él, sino una existencia controlada remotamente por él. Transformación táctica. Oro. El caballero conductor, el héroe clase S noveno clasificado, explotó con energía térmica. La energía de la onda de color rojo dorado se acumuló por todo su cuerpo y finalmente se condensó en sus manos. Con un poder de penetración extremadamente fuerte, bombardeó y disparó. Las habilidades únicas de tantos héroes de clase S se reunieron. Hace que innumerables personas fuertes en el universo fruncan el seño. Para ser honesto, no importa si es el Yonko del planeta pirata, el Kage del planeta ninja o el clan dragón del planeta Fairy Tail, no están seguros de poder realizar tales movimientos. No puedo evitarlo, yo también puedo. El emperador Tom vaciló por un momento, pero al ver a tantos colegas actuar, solo pudo optar por actuar. Niño emperador. Vuelve pronto. Sin embargo, en este momento, Bangu le recordó bruscamente y extendió la mano para tirar de él hacia atrás. En este momento, Lod levantó levemente las manos y rápidamente cambió de gesto. Era un poco como las focas del mundo ninja, pero los movimientos eran más grandes. Abre y cierra, y finalmente en unos instantes, los pulgares e índices de ambas manos se tocan, haciendo un gesto de triángulo invertido. Él tomó medidas. Incluso un extraño puede adivinar lo que Lod quiere hacer. Explosión de llamas. En un instante, una onda de energía de color rojo dorado no más grande que una pelota de tenis salió disparada del triángulo invertido formado por el dedo índice y el pulgar de las manos de Lod. Sin embargo, al igual que este artilugio chocó con los movimientos especiales de esos héroes de clase S. En el momento en que estuvieron juntos, ¡boom! En un instante, toda la tierra tembló y el rugido fue interminable. A la luz del cielo, uno cabeza de metal voló alto. Luego cayó como basura. Era la cabeza del caballero de metal. Y también cayó el brazo del caballero conductor. Cuando los lugareños de Blue Star vieron esta escena, todos se sorprendieron. Es tan frágil el mayor poder de combate y santo patrón del planeta, el héroe clase S. Y la tierra está en la región galáctica norte del universo. También ocurrió una escena similar. Sanu Kong estaba rodeado de innumerables personas en la tierra. No solo Lod o de Blue Star se reveló como un Saiyajin, sino también Sanu Kong de la tierra. Originalmente, planeaba asistir al vigésimo tercero torneo de artes marciales No. Uno del mundo. No esperaba que un incidente así se convirtiera inmediatamente en blanco de críticas públicas. Klin, Yamcha, Turkle y Mortal, Kiki y otros protegieron a Sanu Kong. Es diferente de Lod, que ahora está matando gente en Blue Star. Sanu Kong no mata gente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Wukong es quien salvó al mundo. Klin regañó a todos. Si Sanu Kong no hubiera tomado medidas hace tres años, la tierra habría sido destruida por el gran rey demonio Piccolo. Fue enviado a destruir la tierra. Un artista marcial señaló a Sanu Kong, que estaba protegido por todos los que estaban detrás de él, y gritó. Aunque estaba muerto de miedo, mucha gente a su alrededor le dio confianza. A diferencia de Lod, el rostro de Sanu Kong en este momento estaba lleno de confusión. Yo, ¿vengo de un planeta alienígena? Sanu Kong no es mi nombre. Mi nombre real es Kakaroto. ¿Qué diablos está pasando? Wukong, te cubriremos, vámonos. Yamcha le gritó al confundido Sanu Kong. También sabían a través de la sala de chat del universo que Lod de otro planeta ya había tomado medidas. Aunque creían que Sanu Kong no haría esto, este no es el camino a seguir. Y en otro planeta desconocido. Una explosión similar resonó en mis oídos. Tres Saiyajin vestidos con trajes de batalla blindados masacraron locamente toda la vida en el planeta. Tal como acaba de presentar el narrador. Este es el trabajo de los Saiyajin. Matar a todas las personas de un planeta y luego venderlas a extraterrestres que quieren encontrar un planeta donde vivir a un alto precio. Y Vegeta, Nappa y Raditz lo están haciendo. Brazos rotos volaron por el cielo, vidas gimieron y la sangre fluyó hacia los ríos. Es como el purgatorio en la tierra. La situación de los cinco Saiyajin también fue observada por todos en el universo a través de la transmisión en vivo del grupo. Innumerables planetas, innumerables audiencias, todos estaban en silencio. No importa los cuatro emperadores, las sombras, los magos, etc. Todos mostraron miedo e incredulidad. Ersa. Esto es demasiado. Estas tres personas ni siquiera perdonan a los ancianos ni a los niños. Maldita sea, odio, odio, odio. Barba Blanca. El ganador es el rey es un concepto eterno, pero intimidar a los débiles es otra cuestión. Xiaosi. De repente siento que el tipo llamado Lot es un buen tipo, al menos no mató indiscriminadamente. Pikachu. Pika Pika. Aizen. Ese San Wukong por qué no te defiendes incluso si eres así. Es realmente ridículo. Yagami Taichi. Demasiado, demasiado, esas tres personas. Estos cinco Saiyajin tienen tres estilos de comportamiento completamente diferentes. No hace falta decir que Vegeta, Nappa y Raditz. Un típico mal caótico que mata sin piedad. Lot tampoco dudó en tomar medidas, pero no atacó a personas inocentes, por lo que apenas fue clasificado como caótico neutral. San Wukong parecía confundido y asustado. Esas personas en la Tierra estaban a punto de cagarse en su cabeza y ni siquiera mostraron signos de defenderse. Parece no estar en sintonía con los dos grupos de personas anteriores y es la típica persona legal y amable. Tres pantallas en vivo del universo Chad Rohn. Lo primero que se calmó fue la pantalla en el extremo izquierdo donde se transmitía en vivo el trío de Vegeta. Las identidades de Lot y San Wukong quedan expuestas. Todos ellos provocaron una enorme polémica pública en el planeta donde vivían. Pero no tuvo ningún impacto en Vegeta y los demás. Después de todo, sus identidades nunca han sido ocultadas desde que nacieron. En este momento, él también está en un planeta, matando la vida en este planeta como de costumbre. Bajo el comportamiento asesino de Vegeta, Nappa y Raditz. El planeta desconocido en el que se encontraban los tres ya era un río de sangre. Miembros y brazos rotos estaban esparcidos por el suelo. Incluso cuando se enfrentaba a ancianos y niños indefensos, Bald Nappa no mostró piedad. Los dedos índice y medio de tu mano derecha están juntos. Primero fue hacia el suelo y luego fue lanzado hacia arriba. La indescriptible onda de choque del vacío atravesó las grietas de la superficie y explotó. La gran ciudad que solía ser interminable hasta donde alcanzaba la vista desapareció por completo. Así es, desapareciendo por completo. Solo queda lo desnudo. Fideos. No quedaba nada excepto los tres Aiyajin flotando en el aire usando Maikujutsu. Debo decir que la muerte de Nappa en la obra original fue realmente una cobardía. Pero su truco super explosión wave es realmente genial. Maestro. Los residentes de innumerables planetas de la galaxia vieron esta escena a través de la función de transmisión en vivo del grupo de chat cósmico. No pudieron evitar tragar un bocado de saliva. King Feasant. Ajaja esto es demasiado, ¿verdad? Uchiha Sasuke. ¿Es esto un Saiyajin? Si tuviera tal poder podría vengarme de ese hombre. Robin. Una ciudad tan grande fue destruida en un instante no queda nada. Ya no es algo que los cuatro emperadores puedan tocar, me temo que solo las armas antiguas apenas pueden compararse con eso. Zenitsu. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, nunca vengan a nuestro planeta. Originalmente, Pirate Planet estaba ocupado preparándose para la guerra principal entre el cuartel general de la armada y los piratas de Barba Blanca. Pero en ese momento, ni la armada ni los piratas de Barba Blanca tenían esa intención. Aunque a través del grupo de chat espacial, también saben que el poder de combate inmediato de Pokémon Planet, como el planeta de la muerte, es muy superior al suyo. Pero no será hasta este punto que se vea afectada la reducción de dimensionalidad. Comparados con estas personas del vídeo, se sienten como niños jugando a las casitas. Lo que es aún más aterrador para los nativos es que nadie sabe si serán el próximo objetivo del ataque de los Saiyajin. Planeta Pokémon. El campeón de la liga si no, Sirona, frunció profundamente el ceño. Comparado con el poder mostrado por los Saiyajin, lo que le estremeció aún más fue la crueldad de estas personas. Debes saber eso cuando Nappa tomó medidas para destruir este tipo de ciudad. Hay innumerables ancianos y niños pidiendo ayuda a gritos. Ahora bien, en tales circunstancias, ¿realmente pueden hacerlo? Y después de matar a tanta gente, todavía tenía una sonrisa modesta en su rostro. Parece que matar a toda la gente de una ciudad es tan común como beber agua hervida. Esto hizo que Sirona, que nació en el planeta élfico con costumbres populares simples, simplemente no pudiera entender. ¿Cómo podría existir una persona tan cruel? En el planeta ninja, Nagato, quien durante mucho tiempo se había jactado de ser invencible debido a su ojo de reencarnación, no pudo evitar derramar una gota de sudor frío sobre su delgado perfil en este momento. Si usa el Super Shinra Tensei a costa de su vida, apenas puede alcanzar el rango de ataque del movimiento de Nappa. Pero nunca sería posible convertir una ciudad entera en polvo en un instante como este. La brecha es demasiado grande. Es tan aburrido, Vegeta. Nappa bajó la mano derecha que estaba atacando y se giró para mirar a Vegeta a la derecha con una sonrisa feroz. Aunque Raditz del otro lado no habló, también tenía una actitud de dejar que Vegeta siguiera su ejemplo. Esto hizo que innumerables personas miraran. Las expresiones de los miembros del grupo transmitido en vivo cambiaron repentinamente nuevamente. Al escuchar este tono, la cabecita de Erizo tiene el estatus más alto entre las tres personas. Sin embargo, lo que es aún más intimidante es la siguiente frase de Nappa. Todos en este planeta han sido asesinados. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Cuando escucharon las palabras de Nappa. Chojiakimichi del planeta Ninja, Usopp, Nami, Chopper del planeta Pirata, Ashkechum del planeta Pokémon y otros abrieron mucho los ojos. Como si Zenitsu de Demon Slayer Planet fuera aún más exagerado, estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. Joder, 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 joder. Tengo mucho miedo de lo que quiera. No vengas a nosotros, no vengas a nosotros, no vengas a nosotros. Durante un tiempo, los habitantes de innumerables planetas oraron locamente en sus corazones. Planeta Pirata. Cuartel General de Marina Marine Bando. Originalmente, la Marina estaba en pleno apogeo preparándose para la batalla decisiva con los piratas de Barba Blanca. Está previsto trasladar a las familias de los soldados y civiles que viven en Marineland para facilitar que los 100.000 soldados en primera línea se dediquen a la guerra. Sin embargo, ahora, ya sea la Marina, el Chichibukai que han sido convocados o las cinco estrellas viejas de alto rango, también me escondo detrás de escena. Cuando escucharon las palabras de Nappa a dónde ir ahora, uno o dos son estúpidos. Tan temible. La mano derecha de Kizaru que sostenía la taza de té temblaba. El té se salió de la taza y goteó sobre sus pantalones sin siquiera darse cuenta. Por lo general, esta frase tan aterrador es su eslogan, que básicamente se usa para burlarse y burlarse de sus enemigos. Pero ahora, Monkei de Kizaru se siente terrible desde el fondo de su corazón. Sin mencionar a Kizaru, incluso a Kainu, que tiene una personalidad radical, ahora está congelado y sin palabras. Es simplemente radical, no estúpido. ¿Cómo no ver que la fuerza de este grupo de monstruos llamados Saiyajins es muy superior a la mía? No vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Y en la plaza de la media luna de Marinefando, el desertor Onkevi cruzó los dedos, bajó la cabeza y murmuró como un loco. Belumeb junto a él lo miró. Se descubrió que el área entre las piernas de Kevi estaba empapada de agua. Pero ninguno de los otros marines que estaban alrededor se rió de Kirby. Porque su situación no es mucho mejor. Aunque todos saben que existen infinidad de planetas en el universo. La probabilidad de seleccionarlos es extremadamente pequeña. Pero una vez que seas seleccionado, morirás sin un lugar de entierro. Ante los ojos ansiosos de innumerables personas, Vegeta se quedó en silencio por un momento con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando estaba a punto de hablar, su expresión de repente cambió ligeramente. Luego levantó la mano y se la presionó en el ojo izquierdo, que era un extraño dispositivo que parecía un monóculo. Aproximadamente medio minuto después, Vegeta finalmente habló, con un dejo de impaciencia en su rostro, y dijo fríamente. Regresemos primero. Se dice que esa persona quiere formar una fuerza especial y quiere que regresemos y echemos un vistazo. Las expresiones de Nappa y Raditz cambiaron y ambos asintieron con la cabeza. Ve a las tres personas en el video dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la nave espacial. Juan Kevi, el desertor que se mojó la entrepierna, cayó al suelo como exhausto. Aunque no sabía a dónde iban estas tres personas. Pero escuche de lo que acaban de hablar. Al menos a corto plazo, no hay planes de viajar a otros planetas. De esta forma, al menos por ahora, no hay nada de qué preocuparse. Y justo cuando tipos como Kobe, Momonosuke y Zenitsu tuvieron la suerte de escapar. Viejo Jinbi como Sakaki del planeta Pokémon, Aizen del planeta Bleachi Black Setsu del planeta Ninja. Él frunció el seño profundamente. Debido a su gran descubrimiento hace un momento. Cuando Vegeta dijo a esa persona hace un momento. Los rostros de Nappa y Raditz mostraron un miedo profundo por un momento. ¿Pueden estos Saiyajin, que pueden destruir el mundo y destruir el mundo con un solo movimiento de sus manos, mostrar tales expresiones? ¿Quién es esa persona? ¿Se podría decir que hay algo más fuerte que los Saiyajin? En el palacio Ksuye, Aizen Sosuke se tomó la barbilla con una mano y pensó en secreto. Pero para ser honesto, Aizen no pensó tan lejos. No tenía mucha confianza en ganar a estos tres Saiyajin. Aunque en la actualidad Nappa, la fuerza que muestra Raditz. A lo sumo, eso lo hizo desconfiar de Aizen Sama, pero estaba lejos del nivel de miedo. Pero el hombrecito llamado Vegeta aún no ha actuado en el vídeo. Esta es una situación impredecible, a Aizen no le gusta mucho. En tres vídeos en vivo. Para el trío Vegeta, finalmente ha llegado a su fin. Dos a la izquierda. Entre ellos, el que tiene a Lot en el medio. Academia Xiusi de la Estrella Azul. ¡Vaya! La onda de choque generada por la explosión se dispersó gradualmente. Lot salió lentamente del humo. Pateó a un lado al clon de Metal Knigd que yacía frente a él bloqueando el camino. Luego tiró algo a un lado como si estuviera tirando basura. Ese es el jefe del héroe clase S noveno clasificado, el River Knigd. Después de un largo silencio, los miembros de la falda de otros planetas del universo reaccionaron uno por uno. Y sobre la Estrella Azul donde está Lot, muchos compañeros de clase que también conocían a Lot guardaron silencio. En otras palabras, estaba tan asustada que no podía decir nada. Fujiwara Chika, Yukino Sita Yukino, las cinco hermanas Nakano y otras se miraron. Todas son hijas de familias nobles que a menudo entran en contacto con héroes. También sabe mucho sobre héroes y bichos raros. Pero nunca había visto a un héroe de clase S ser aplastado sin piedad de esta manera. Ejem. Al principio me patearon, y el bate de Metal fue expulsado durante mucho tiempo, y finalmente logré recuperarme. Después de toser un par de veces, me levanté del suelo de mala gana, con ganas de unirme a la pelea nuevamente. Sin embargo, solo dio dos pasos. Silverfang lo detuvo levantando la mano. Metal Bat frunció el seño y miró al oponente. Silverfang no respondió, pero sacudió levemente la cabeza hacia el oponente. Al ver esto, Metal Bat no actuó precipitadamente ni por un momento. Silverfang es considerado un nivel S la persona más virtuosa y respetada entre los héroes. La mayoría de la gente le dará cara. Metal Bat tiene curiosidad. Silverfang planea actuar el mismo. Sin embargo, Bangu dijo que estás pensando demasiado. Simplemente no quiero que los jóvenes mueran en vano. Blue Star City A, la sede de la Asociación de Héroes. Cuando vi la transmisión en vivo del grupo proyectada en la pantalla grande. Cuando miró a los héroes clase S que cayeron al suelo como harapos. Como director ejecutivo de la Asociación de Héroes, Sai Jingal se secó el sudor de la frente con su costoso traje, se volvió hacia la gente en la mesa redonda detrás de él y dijo. Mis señores, sí, debería cancelarse esta operación. Aquí están sentados los principales miembros de la Asociación de Héroes. Cada uno de ellos es una figura importante en los círculos empresariales y políticos de Blue Star. Por ejemplo, el padre de Shinomiya Kaguya, Shinomiya Anan, el abuelo de Fujiwara Chika, el primer ministro Fujiwara, el presidente del grupo Suzuki, Suzuki Shiro, etc. Su estatus solo es más alto que el del pueblo Tenryu en Pirate Planet. Aunque la mayoría de la gente no está limpia, al menos no son tan desdeñosos como el pueblo Tenryu. Entre ellos, el abuelo de Fujiwara Chika, el primer ministro Fujiwara, fue el héroe hace 10 años. El fundador de la asociación. Sin embargo, incluso estos gigantes políticos y empresariales líderes de Blue Star. Después de ver a los héroes de clase S, que son los santos patrones de Blue Star, uno tras otro, siendo asesinados a golpes por lot como saltamontes en la hierba al borde de la carretera. Después de eso, fue difícil mantener la calma. Entre ellos, el padre de Suzuki Sonoko, Suzuki Shiro, que tiene una personalidad más suave, ya estaba pensando en cómo ir. Después de todo, la Academia Shuichi y la Asociación de Héroes están en la ciudad A, y sintió que no era seguro continuar quedándose aquí. Ah, ¿qué tal demandar por la paz? La persona que dijo esto es el padre adoptivo de las cinco hermanas Nakano, Nakano Maruo. Tiene menos de 40 años y se le considera joven entre los miembros de la Cámara de Representantes presentes. En comparación con los extremadamente ricos Suzuki Shiro y Shinobi Yaanan, en realidad no está calificado para sentarse aquí. Pero en este mundo donde abundan los bichos raros, la importancia del doctor es evidente. Es por eso que Nakano Maruo puede hacer una excepción y convertirse en uno de los principales miembros de la Asociación de Héroes. No. Sigon Wanwan, el hijo mayor que estaba detrás de Sigon Yanan, dijo con voz profunda. Ahora que hemos actuado, debemos terminar la batalla. De lo contrario, ¿dónde estará la cara de nuestra Asociación de Héroes? Ahora los tres héroes más poderosos de la Asociación de Héroes, Tatsumaki, Silver Fang y Atomic Samurai, todavía pueden luchar, y otros héroes de clase S están en camino. Totalmente capaz de luchar. Nakano Maruo frunció el ceño. Sintió que la idea de Shinobi Yaanan era puramente una apuesta. Debería detener la pérdida a tiempo en este momento. ¿Y estás ciego? ¿No viste que Lod no murió hasta ahora? Mano. Si lo presionas demasiado. Pero al final, Nakano Maruo siguió sin decir nada. Su estatus no es comparable, por lo que es inútil decir nada. Presidente, ¿qué cree que se debería hacer? Shinobi Yaanan preguntó de reojo al primer ministro Fujiwara. Su hija menor y la nieta de la otra parte, Fujiwara chica, siguen siendo amigas cercanas. Sin embargo, su relación personal es mediocre. El primer ministro Fujiwara frunció el ceño y, tras un largo silencio, finalmente habló. Vamos a mostrar nuestras manos. Tan pronto como salieron estas palabras, los miembros de la Cámara de Representantes en la mesa redonda se miraron. Al final, a excepción de unas pocas personas, excepto Nakano Maruo y el primer ministro Fujiwara, que renunciaron a la votación, todos levantaron la mano por unanimidad. Aunque según los datos, Lod no ha hecho nada hasta el momento. ¿Qué está sucediendo? Pero la intimidación mostrada por el trío de Vegeta hace un momento es demasiado exagerada. Cuanto más ricos son, más temen a la muerte. Ahora, cuando ven el rostro de Lod en la transmisión en vivo, tiemblan. Si pueden matarlo, es mejor matar la sutileza rápidamente. Pronto, Sehingar transmitió la orden de la asociación de continuar luchando al niño emperador por radio y luego informó a otros héroes en la escena. Vamos, estos chicos. Tatsumaki arqueó las cejas con fiereza cuando escuchó esto. No podía adivinar qué estaban pensando esos tipos de la asociación. Así es como debería ser. El samurái atómico habló con voz profunda y lentamente volvió a sacar su espada. Aunque las razones eran diferentes, también sintió que debería aprovechar esta oportunidad para matar a Lod. Después de todo, el comportamiento del trío Vegeta fue demasiado cruel. Aunque los héroes hasta el momento la asociación no ha constatado que Lod haya hecho algo similar. Pero que sí. Si realmente espera a que actúe, será demasiado tarde. En este caso, es mejor aprovechar esta oportunidad para tratar con él de una vez. Hemos llegado hasta aquí y todavía no estás dispuesto a ceder. Bangu se dio una palmada en la frente y las arrugas estaban tan apretadas que podían matar mosquitos. Pensó que después de golpearlo hasta este punto, la asociación de héroes dejaría voluntariamente de ser enemiga de Lod. Inesperadamente, esos funcionarios tenían más miedo a la estupidez de lo que pensaba. Lod miró a Bangu, el único conocido entre los héroes de clase S además de Genos, y luego sonrió. ¿De verdad creen que no me atrevo a matarlos? Bangu quiso abrir la boca varias veces, pero recordó la primera vez que conoció a Lod. Las palabras llegaron a su garganta, pero no pudo escupirlas. Y ahí, Kiwou, taladra, sígueme. El héroe de clase S, Atomic Samurai, que era el más decidido a matar a Lod, gritó y, junto con los tres aprendices de nivel A, desenvainó su espada y corrió hacia Lod. Espada voladora. Tan pronto como dio dos pasos, el Samurai Atomic de repente desenvainó su espada. La energía de la espada comprimida cruzada en forma de 10 atravesó el suelo y se acercó a Lod a gran velocidad. Cuando la energía de la espada cruzada estaba a menos de medio metro de la punta de su nariz. Lod finalmente levantó la cabeza. Con la mano, se golpeó el dorso de la mano derecha con el revés. Presionó la espada directamente hacia el otro lado. Al ver la energía de la espada volar hacia él, Tatsumaki rápidamente levantó la mano para crear una barrera invisible. Presionó la espada para cubrir a Nide. Es una fuerza física realmente asombrosa, pero mi movimiento fue solo para desviar tu atención. Aprovechando esta brecha momentánea, el guerrero atómico corrió frente a Lod. Lod apuntó su espada directamente a la garganta de Lod. Los átomos estaban concentrados y cortados. Y sus tres discípulos también desenvainaron sus espadas y cortaron hacia el hombro izquierdo de Lod. Cintura lateral y tres partes de pantorrilla. Frente a los cortes que vienen de cuatro direcciones, las pupilas de Lod se estrecharon. Una explosión de presión de aire puro surgió repentinamente del interior de su cuerpo. Beber. El guerrero atómico y sus tres discípulos fueron tomados por sorpresa y arrojados de inmediato. ¿Qué truco es ese? Gritó el bate de metal. Simplemente utiliza el flujo de aire para volar al objetivo. Bangu suspiró en voz baja. No había nada que él pudiera hacer como pacificador. Este asunto no podría terminar hasta que murieran algunas personas. Sin embargo, los hechos demostraron inmediatamente que la idea de Bangu era correcta. El momento siguiente. La mano derecha de Lod estaba hacia arriba. Levántalo. La ola dorada en forma de disco sigue la mano derecha de Lod. Traza un elegante arco en el aire y ataca a las cuatro personas que aún no han estabilizado sus cuerpos. ¿Te gusta cortar cosas, verdad? Lod dijo con una extraña sonrisa. El primer objetivo es el Drill Samurai, el cuarto héroe de clase ha clasificado. Todo sucedió tan de repente. Desde el primer ataque de Atomic Samurai hasta el Kigen Slash del Otor. El tiempo total antes y después es menos de tres segundos. Vio el disco dorado acercándose bruscamente a su cuerpo. El Drill Warrior, que todavía volaba boca abajo, solo podía apretar los dientes y agitar la espada como un taladro afilado en su mano derecha. Colocó la hoja de la espada contra su costado para resistir. Aunque en el momento en que la espada y Kigen Slash chocaron. Drill Samurai, así como innumerables espectadores en la escena y frente al video. Solo podía escuchar vagamente el sonido de Dan y el sonido nítido del oro y el hierro chocando. Sin embargo, Drill Warrior corrió hacia el lado izquierdo de su cintura y sintió un dolor agudo por un momento. Entonces ya no hay más. Desde la perspectiva de un tercero. Solo se vio que en el momento del contacto, Kiyuan San cortó fácilmente la espada larga que tenía forma de paraguas y de taladro. También cortado por la mitad estaba el cuerpo del propio Drill Warrior. Kiyu Tachi, que estaba a solo 5 o 6 metros del guerrero taladro, abrió la boca en estado de shock. Pero ahora no es el momento de sorprenderse. ¿Por qué Kiyuan Slash ya estaba volando hacia él después de cortar el cuerpo de su compañero discípulo? Kiyu. Estoy aquí para ayudarte. En este momento, un grito salió del oído de Kiyu Teizou. Y Aiyan ya había estabilizado su cuerpo y corrió a su lado. Los dos intercambiaron miradas en un instante y juntaron sus espadas para bloquear el Kiyuan Slash. Los dos Teizou y el helicóptero en forma de disco colisionan. La sinfonía de Dandan continúa resonando y chispas brotan de la fricción. ¿Puedo bloquearlo? Y Aiyan sonrió en secreto. Podía juzgar el poder de este movimiento a través del impacto de la espada. De hecho, es difícil para un héroe de nivel a resistirse. Pero dos personas son suficientes. Sin mencionar que él y Kiyu Tachi todavía se encuentran entre los héroes de nivel a la segunda y tercera existencia. IAI. Baile Kiyu. Llegó el grito desgarrador de IAI. Los ojos de los dos discípulos se movieron levemente y luego sintieron una sensación sofocante de crisis de muerte corriendo hacia sus corazones. Miraron de reojo y miraron hacia atrás. Descubrieron que Lot, a lo lejos, había levantado la mano izquierda. Apareció el segundo Kiyuan Slash y golpeó desde la parte trasera izquierda. Atómico una palabra mata. El samurái atómico enfundó su espada, dio un paso con el pie derecho y desenvainó su espada en un instante. El corte lineal golpeó el segundo corte de Kiyuan con el impulso de atravesar la montaña. Sin embargo, cuando vio que la espada recta Ki estaba a punto de chocar con el Kiyuan Slash chocó. Lot, que apenas había dado un paso desde el comienzo de la batalla, juntó el dedo índice y el dedo medio derechos. Como un titiritero controlando un títere. Parecía estar tirando de hilos invisibles y levantándolos. El segundo aliento, Yuan San, instantáneamente giró un arco de 90 grados. Pasó por alto el ataque con espada del guerrero atómico y lo pasó por alto. El rostro del guerrero atómico, que aún mantenía la postura de desenvainar la espada, cambió. Medio segundo después, giró la cabeza y miró hacia atrás. Todo lo que apareció a la vista fueron los cadáveres de los dos aprendices que fueron cortados por la mitad. En el grupo de Chad del Universo. Clean. Sí, es mi Kiyuan Slash, pero, en realidad. Yamcha. Aquí, corta la energía, úsala como mi bomba de energía. Salto Virusen. Matar a tres personas seguidas con tanta frialdad, los Saiyajin son una raza muy peligrosa. Busuhi Masaeko. Como persona de la estrella azul, Busuhi Masaeko no pudo evitar hablar. Proveniente de una familia de espadachines, también aspira a convertirse en heroína. Actualmente ocupa el cuarto lugar entre los héroes de nivel B. El Fubuki lo invitó muchas veces a unirse al equipo Fubuki. Según su posición, debería estar del lado de la asociación de héroes. Aunque su fuerza actual no está en el escenario. Pero ella fue testigo de toda la batalla. Siempre siento que Lot es el razonable. Porque no importa cómo se mire, la asociación de héroes dio el primer paso. Pero Busuhi Masaeko lo pensó, y aún así fue por su postura. No dije esto en voz alta. Usted chico. Los ojos del guerrero atómico estaban inyectados en sangre y le rugió a Lot a todo pulmón. Sin embargo, cuando giró la cabeza, descubrió que Lot, que estaba allí justo ahora, había desaparecido. La expresión del guerrero atómico también cambió. La conmoción se convirtió en confusión. ¿Dónde están los humanos? Sin mencionar al Atomic Samurai, el hombre zombie corriendo desde atrás para prepararse para los refuerzos, Super Ayo y Blacklight y otros también tenían expresiones similares. Sí, ¿dónde están los humanos? 1. Y Tatsumaki descubrió con entusiasmo que faltaba la katana que originalmente cayó junto al cuerpo de Yaiyan. Nadie en el lugar supo a dónde fue Lot. Pero las personas que vieron la transmisión en vivo en otros planetas lo sabían. Porque el grupo transmite en vivo la perspectiva sigue a Lot. En este momento, está usando la técnica de danza aérea para flotar en dirección detrás de las cabezas de todos en la asociación de héroes, aproximadamente a media milla de distancia en el cielo. Minazan. En la imagen, Lot levantó la comisura de la boca y gritó con un malarco. Los rostros de una docena de héroes en el centro del campo de batalla cambiaron cuando escucharon esto. Rápidamente volvieron la cabeza y miraron hacia atrás. Entonces, vieron a Lot en el cielo detrás de ellos. Levantó su mano izquierda en alto. Una bomba de energía de color verde oscuro se acumuló en su mano y de repente fue arrojada al suelo en el momento en que su grupo giró la cabeza. Bomba atmosférica. Para ser honesto, esta bola de luz de color verde oscuro no es grande. Pero en el momento en que cayó toda la ciudad A, ya fueran los muchos héroes de clase S en la escena, los estudiantes de la Academia Xiusi que habían abordado la aeronave para refugiarse, o el grupo de congresistas de la Asociación de Héroes a decenas de millas. Lejos. Todos sintieron una gran sensación de opresión. Es como una montaña invisible presionando mis hombros. Bien. Tatsumaki no dudó en absoluto y rápidamente levantó las manos. El poder del pensamiento se convierte en una prisión invisible. Envuelve la bomba de aire verde oscuro en su interior. E intentar transferirlo al espacio exterior. Wow de hecho es un pequeño tornado. Al ver que Tatsumaki en realidad puede contener sus propias bombas atmosféricas, los ojos de Loth brillaron con aprobación. Pero no es sorprendente si lo piensas. Después de todo, la fuerza de Tatsumaki en el trabajo original es muy superior a la de los héroes ordinarios de clase S y monstruos a nivel de dragón. En la etapa posterior, varios monstruos de nivel dragón de alto nivel se unieron para herirla gravemente. De hecho, es el techo del poder de combate actual de Bluestar. Entonces, ¿qué tal si agregamos algunos ingredientes más? Loth giró la palma de su mano izquierda hacia abajo e inyectó más energía en la bomba atmosférica. En un instante, la bomba atmosférica envuelta en telequínesis continuó expandiéndose. Desde el tamaño de una palma hasta el tamaño de una pelota de baloncesto. Abajo, levantó las manos para mantener un tornado de telequínesis. Su expresión repentinamente cambió de sería dolorosa, y se escuchó un ligero crujido en los dientes plateados. Haz clic, haz clic, la jaula de telequínesis ya no puede sostenerla. El poder se desfuerdó de las grietas y cayó como una lluvia de meteoritos. Auge. Auge. Fue un impacto tan débil. En el momento en que cayó sobre los edificios de gran altura en la ciudad A, estos edificios de mil millones de dólares se convirtieron directamente en polvo y estallaron. La radiante onda de choque pareció derribar la tierra. ¿Sigue siendo humano? En la asociación de héroes, el padre de Suzuki Sonoko, Suzuki Shiro, se llevó las manos a la cabeza y su tono estaba lleno de horror. Loco, solo las consecuencias pueden causar tal poder destructivo. Si todo se cayera no se atrevía a pensar en eso. Finalmente, cayó otra bomba masiva. Esta vez frente al héroe en el centro del campo de batalla. Desparramar. Estallido. Gu, que no se había unido a la batalla, gritó en voz alta. Una docena de héroes de nivela y héroes de niveles se saltaron con todas sus fuerzas. Las consecuencias cayeron en el lugar donde estaba parado hace un momento. Auge. El suelo se convirtió en polvo. Los tiempos difíciles continúan siendo arrastrados. Deja que los héroes de nivela más débiles pierdan el equilibrio en el aire. ¿Por qué? La mano de Bangu que originalmente sostenía la cabeza del caballero conductor se resbaló y la cabeza restante cayó directamente al mar de fuego de abajo. Al mirar hacia abajo para ver la cabeza que gradualmente se redujo a cenizas, Bangu quedó atónito durante mucho tiempo y apenas logró contener una frase. Yo, no quise decir eso. Esta fuerza. El guerrero atómico apretó los dientes. Aunque no quería admitirlo, el hecho estaba justo frente a él. La fuerza de ambos bandos no está en la misma dimensión. Ah, hola. Si una chica hiciera este tipo de sonido, la gente se sentiría linda. Pero ahora, Atomic Samurai solo sentía el miedo de su alma. Levantó la vista en dirección al sonido. Atomic Samurai solo vio lo que estaba pasando. Directamente encima de él, Lot levantó la espada de su aprendiz y a Ian. La espada floreció con una luz fría y aterradora bajo el sol, y se amplió bruscamente en su campo de visión. Al final de la vida del samurái atómico, solo vio la espada de su aprendiz en alto. Lot, que cayó de su espíritu celestial, blandió su espada con fuerza. Desde el principio hasta el final mantuvo la cabeza en alto y abrió la boca con asombro. A los ojos de los espectadores de la transmisión en vivo, solo vieron a Lot cortando con su espada. No sé cuántos segundos pasaron, o más de 10 segundos. Finalmente, vi que el cuerpo del guerrero atómico estaba dividido en dos partes desde el centro de sus cejas hasta su entrepierna. Y su rostro aún mantenía la expresión inicial de sorpresa. Y al igual que Lius Wolom y Aukije del Pirate Planet, los Demon Slayers del Demon Slayer Planet, el Gotei 13 del Deat Planet, los Temblades y otros maestros de la espada, abrieron los ojos en estado de shock. Porque el samurái atómico fue cortado en pedazos. Han pasado más de unos segundos. De una incisión tan grande no ha caído ni una gota de sangre. No puedo imaginar lo afilado que era el cuchillo de Lot. La cámara giró. Vi a Lot girar su muñeca. La espada pasó como un relámpago y había innumerables cuchillos más. Cayendo. El cuerpo del guerrero atómico fue cortado directamente en docenas de pedazos. Lot levantó ligeramente la mano izquierda y apuntó a los trozos de carne que tenía delante. Eh, comenzó la onda expansiva. Los trozos de carne se quemaron en el aire en un instante. Saeko Busushima. Ara, samurái atómico. ¿Está muerto? Como nueva estrella en la asociación de héroes y espadachín, los hermosos ojos de Busuji y Masaeko estaban llenos de incredulidad. Aunque había visto la enorme brecha entre los dos lados, ocupaba el cuarto lugar en la clase S todavía era difícil aceptar que el héroe se hubiera ido tan fácilmente. El público de otros planetas del universo también quedó impactado. Aunque Lot no mató al azar como el trío de Veget en otro vídeo. Pero el shock fue simplemente alto o no bajo. Cuando Bangu, que acababa de rescatar a King Ian, el sexto héroe de clase A, miró de reojo esta escena, suspiró para sus adentros. Simplemente no mata indiscriminadamente, no es que no mate. Esta espada es demasiado delgada, como algo que usaría una niña. Lot, que aterrizó en el suelo, agitó la espada que tenía en la mano y la arrojó a un lado con disgusto en el rostro. Bajo la mirada atónita de Bluestar o no, la audiencia en todo el universo. Lot inclinó levemente la cabeza, miró a la cámara con los ojos y de repente habló. Genos, ¿cómo estás? Cuando oyeron a Lot gritar Genos, innumerables personas se despertaron. Desde hace un momento no han visto al diablo transformando a las personas. ¿A dónde ha ido? Sede de la asociación de héroes. No interrumpiré, me voy. Al ver el destino del Atomic Samurai, Suzuki Shiro no se atrevió a dudar y quiso ir. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, chocó contra un cuerpo duro y cayó de trasero. Tierra. Está bien, duele, ¿quién, quién? Suzuki Shiro no pudo evitar maldecir mientras se cubría la nariz sangrante. Sin embargo, cuando vio con claridad, cuando vio el rostro de Fam, se asustó tanto que casi bajó los ojos. Lo mismo ocurre con todos los miembros mayores de la asociación de héroes presentes. El visitante no era otro que Genos, que había desaparecido en el campo de batalla. Genos, que originalmente no tenía expresión, escuchó la llamada del autor y se llevó las manos a los oídos, su expresión mostraba un toque de admiración. Si maestro, estoy en la asociación de héroes. Uuuu. El escenario de la batalla en la Academia Shuchi. El crujir de dientes y los gritos de Tatsumaki sonaron de repente. En ese momento, la audiencia de todo el universo se dio cuenta. Hasta ahora, Tatsumaki había estado usando la telequinesis para resistir las bombas atmosféricas de Lot. Originalmente, Lot había estado constantemente transmitiendo energía a la bomba atmosférica, Tatsumaki ya no pudo aguantar. Pero debido a que Lot estaba distraído hace un momento para matar al samurái atómico, Tatsumaki finalmente encontró una oportunidad. Apretó los dientes y sacó su telequinesis al máximo. Finalmente, Tatsumaki pudo encontrar una oportunidad. Después de que Beito usó demasiada fuerza y se mordió el labio rosado, salió un hilo de sangre. Finalmente empujó la bomba atmosférica fuera de la atmósfera con telequinesis. Sin embargo, tras llegar a este paso, el tornado llegó a su límite. Al momento siguiente, fue atrapado. La bomba atmosférica que fue expulsada de la atmósfera dejó escapar un rugido que sacudió al mundo. Mirando desde abajo hacia arriba, cubrió un planeta y detonó directamente sobre la estrella azul. El impacto de las consecuencias hizo que la Tierra temblara violentamente, incluso en la ciudad F y la ciudad J, a miles de kilómetros de distancia. En muchas otras ciudades este movimiento se puede sentir claramente. Las espesas nubes desaparecen por completo e incluso puedes ver el vasto cielo estrellado flotando en el universo cuando miras hacia arriba. Silvido, silvido, silvido. Su edad real es 28, pero por fuera parece un tornado de una niña de 12 años aspirando aire con avidez. Combinado con el sudor que goteaba de su frente y la sangre que goteaba de la comisura de su boca, estaba claro que estaba a punto de alcanzar su límite. Pero lo que era aún más aterradora era la trágica situación en el mundo encima de ella. Incluso si se utiliza desastre natural para describirlo, parece mezquino. Butterfly Canae. La señorita Tatsumaki fue tan fácil. En Demon Slayer Planet, Butterfly Canae, la actual miembro del Demon Slayer Course, no podía creer lo que veía. En el grupo de chat espacial, se la considera una Tatsumaki bondadosa que tiene una combinación de personalidad incómoda y arrogante. Ambos tienen ciertos atributos de control de las chicas, por lo que tienen muchos temas en común. En la comprensión de Butterfly Canae. Incluso en un grupo de chat espacial donde se reúnen monstruos, nunca habrá más de 5 personas que estén absolutamente seguras de derrotar al tornado. Pero ahora alguien obligó a Tatsumaki a hacer esto con un solo movimiento. Y parece que el oponente aún no ha usado todas sus fuerzas. El tornado en el campo de batalla ya no podía usar la telequínesis para mantener el vuelo. Se tambaleó y cayó al suelo. Cuando todos en el grupo de chat espacial vieron a Lot caminando lentamente hacia el tornado, sus corazones saltaron involuntariamente a sus gargantas. Con el personaje de Tatsumaki, no muchas personas en el grupo de chat son cercanas a ella. Pero la simpatía por los débiles es una psicología inata de la mayoría de las personas. Bang bang. Sin embargo, hay algo sorprendente. Lot no le hizo nada al tornado, sino que aplaudió con una leve sonrisa. Hermosa, realmente hermosa. No esperaba que nadie en este planeta pudiera bloquear mis bombas atmosféricas. La jadeante Tatsumaki levantó la cabeza con dificultad. En el pasado, incluso si supiera que no era su oponente, todavía decía algo. Pero ahora ni siquiera tiene fuerzas para hablar, llamar. A lo lejos, el emperador Ton, que era el comandante de primera línea de esta operación, exhaló profundamente. Pase lo que pase, parece que la otra parte no tiene intención de matar a Tatsumaki. Es una bendición en la desgracia. Después de perder a Driver Nigt, a Tomic Samurai y tres héroes de nivel A. Si el tornado vuelve a perderse, Ton D no puede imaginar en qué se convertirá la asociación de héroes. No seas feliz demasiado pronto. En ese momento, Bangu junto a él dejó a Flash gravemente herido y al bate de metal y dijo de manera significativa. Se puede decir que Bangu fue la primera persona en descubrir que Genos había desaparecido. Como el único héroe que conocía a Lot antes de esta operación, inmediatamente adivinó lo que Genos iba a hacer. El niño emperador miró a Bangu con confusión en su rostro inmaduro. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué la otra parte dijo eso. ¡Auge! 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 De repente, hubo varios golpes en el suelo. El sonido atrajo la atención del niño emperador y otros. Solo una docena de figuras fueron arrojadas del cielo. El perpetrador fue Genos, el séptimo héroe clase S que desapareció del campo de batalla después de que Lot tomara medidas. Pero lo que asustó aún más al niño emperador y a la gente de la estrella azul fue la docena de personas derribadas por Genos. Los cuatro chaevols principales de Bluestar proporcionan armas a la asociación de héroes y al mayor traficante de armas de Bluestar, Kaiba Gozaburo. Bluestar uno de los cuatro chaevols principales, el timonel de la familia Shinomiya, Shinomiya Danan. Y su hijo mayor, Shinomiya Wanguan. También son los cuatro chaevols principales de Bluestar, el mayor comerciante de alimentos de Bluestar y el actual jefe de la familia Nakiri, Nakiritistle. Más de una docena de ellos son gigantes políticos y empresariales que pueden hacer temblar a Bluestar con sus patadas. También son miembros principales de la asociación de héroes. Sin embargo, ahora, Genos los arroja al medio del devastado campo de batalla como ratas en la alcantarilla. Nakiri Arina. O, Dozan. Nakiri Elise. O, Gisan. Shinomiya Kaguya. Padre. Gran hermano mayor. Kazumiga Okashiu. Estas personas son miembros de la asociación de héroes. Y él también es un miembro principal. Los estudiantes de la Academia Xiusi que habían sido trasladados al refugio quedaron conmocionados nuevamente. Y lo más aterrador son los hijos de estas personas en la foto. ¿Son ellos? Lote volvió los ojos de reojo y desvió su atención del tornado a estos capitalistas. Sí. Genos también cayó del aire. Todas estas personas pensaron que deberían matarlo, maestro, en la reunión de hace un momento. No arresté a los pocos restantes que se opusieron o se abstuvieron de votar. Mientras decía eso, Genos señaló a Shinomiya Wangguangdao, el primer heredero de la familia Shinomiya. En la reunión, este chico fue el que más bailó. En la reunión, este chico fue el que más bailó. Genos señaló la luz amarilla del cuarto palacio, sus ojos negros y pupilas doradas brillaron con una fuerte mirada de disgusto. Luego miró al cuarto palacio Yanan y añadió otra frase. Aunque este tipo no expresó claramente su posición, sentí que el comportamiento de su hijo representaba su posición, así que lo arrestamos juntos. Padre. Hermano mayor. En el refugio, Shinomiya Kaguya palideció de miedo e inconscientemente quiso correr a la escena. Afortunadamente, Ayazakai, que estaba disfrazado de estudiante común y corriente, tenía una vista rápida y manos rápidas, agarró a Shinomiya Kaguya y la abrazó con fuerza. Ella y Shinomiya Kaguya tienen nominalmente una relación de sirvienta y mayor. Pero, de hecho, son más como hermanas. Ayazakai sabe muy bien que si Shinomiya Kaguya se atreve a salir en este momento, solo habrá un resultado. Shinomiya Kaguya, quien había sido arrojado al suelo por Genos, simplemente levantó la cabeza y se encontró con los ojos bajos de Lot. Bien. Si Kaguya se estremeció de miedo y se desplomó por segunda vez. Le temblaron las piernas un par de veces y se apresuró a regresar, pero inmediatamente sintió que su espalda golpeaba algo duro. Cuando se dio la vuelta, volvió a ver a Genos. Esos ojos despiadados que eran incluso más fríos que los de Lot. Escuché que bailaste muy bien en la reunión de hace un momento. Lot bajó los ojos y preguntó con una sonrisa. Sin terminar. ¿Ah? Parece que realmente quieres competir conmigo. ¿Tienes la fuerza para competir conmigo, Lot? Yo yo, yo, yo. La expresión de Shinomiya Wanguan en este momento era exactamente la misma que la del rey desertor que lloraba con mocos y lágrimas para detener a Akainu durante la guerra. Temblé durante mucho tiempo y no pude pronunciar una frase completa. ¿No te atreves a decirlo? ¿No es increíble? Lot parecía aburrido, miró hacia atrás y agitó las manos. La palma derecha de Genos detrás de Shinomiya Wanguan se elevó con una luz de energía térmica de color rojo anaranjado. Apuntó a la brillante parte posterior de la cabeza de Shinomiya Wanguan desde atrás. No, no, por favor, por favor, déjalo ir, déjalo ir. El calor proveniente de la palma de Genos detrás de él hizo que el cuerpo de Shinomiya Wanguan comenzara a sentirse caliente, pero en este momento, todo lo que podía sentir era un escalofrío interminable. Calvo como la vida o la muerte, finalmente logró pronunciar una frase completa. Boom, pero antes de que Shinomiya Wanguan pudiera decir la última palabra yo. El cañón térmico naranja penetró en su cabeza y al segundo siguiente solo quedó un cadáver decapitado. Debido a que la alta temperatura quemó la herida, no quedó sangre. Bien. Ver el destino de Shinomiya Wanguan, Nahiri Tistle, Kaiba Gozaburo y otros que también fueron atrapados aquí también sintieron miedo inspirado en sus corazones. Sabían muy bien que Shinomiya Wanguan era solo el comienzo. Pronto terminará. Es mi turno. Guau, guau, guau. Shinomiya Kaguya en el refugio no pudo evitar sollozar suavemente. No tiene una buena relación con su hermano mayor, que es casi 30 años mayor que ella. Pero la misma sangre fluye de todos modos. Las personas que estaban sentadas juntas para cenar no hace mucho de repente se convirtieron en cadáveres sin cabeza. Para una chica de 17 años, el impacto fue demasiado grande. En cuanto a Ayazakai, que sostenía fuertemente a Shinomiya Kaguya, aunque estaba igualmente asustada en su corazón, sintió una pizca de alegría secreta. Porque su verdadera identidad es la monitor dispuesta por Shinomiya Wanguan alrededor de Kaguya. Pero en el proceso de llevarse bien, se desarrolló un verdadero amor fraternal con Shinomiya Kaguya. Ahora Wanguangui del cuarto palacio está muerto. ¿No significa eso que nadie conoce su secreto? Gozaburo Kaiba. Yo, solo tenía que hacerlo por formalidades. Déjame ir. Te daré el dinero que quieras. Yo, te daré 100 millones, o no, mil millones. Vio a Genos caminando hacia él. El generalmente arrogante Gozaburo Kaiba no estaba en mejores condiciones. Estaba tan asustado que cayó de rodillas y siguió sacando todo tipo de cartas negras del costoso palo. La expresión de Genos no cambió en absoluto. Una hoja larga y afilada similar a la de Wolverine sobresalía del codo de su brazo derecho, perforando directamente la garganta de Kaiba Gozaburo. Las siguientes palabras que dijo se quedaron atrapadas en su garganta. Cuando Genos sacó la espada, la sangre que brotaba de la garganta de Kaiba Gozaburo simplemente salpicó las cartas negras en el suelo. ¿Dinero? Realmente aburrido. A continuación, los cuatro chaevols principales, el jefe de la familia Nakiri, Nakiritistle. Un hombre de mediana edad con un temperamento sombrío e incómodo, pero una apariencia bastante atractiva, que parece tener poco más de 30 años. Cuando vio a Genos caminando hacia él con una espada chorreando sangre, el jefe de los cuatro chaevols principales no pudo mantener su comportamiento elegante habitual. Si fuera normal, también usaría dinero para sobornar a la otra parte. Pero Gozaburo Kaiba acaba de servir como advertencia. Entonces la mente de Nakiri Kiku daba vueltas rápidamente y rápidamente sacó su teléfono celular. Frente a Lord Road. Yo, mi hija y mi sobrina somos todas hermosas. Tú o no, mientras estés dispuesto a perdonarme la vida, yo estoy dispuesto a dártelas. Como si eso no fuera suficiente. Mis hermanos y yo también somos muy guapos. Todos en el universo quedaron estupefactos. Pero si lo piensas detenidamente, no parece haber nada malo. El dinero no sirve de nada, así que cámbialo por una mujer. Al decir esto, Nakiritistle utilizó la velocidad de mano más rápida de su vida. Desliza el teléfono. Aparecen fotos de su hija Erina Nakiri, su sobrina Lizenakiri y su cuñada Leonora Nakiri. Debo decir que, de hecho, son bellezas raras. Aizen. G. En el Palacio Xuya en el Planeta de la Muerte. Aizen, quien originalmente estaba sorprendido por la demostración de poder de Lord, vio las acciones de Nakiritistle. Realmente no pude evitar reírme. En su opinión, Nakiritistle es tan estúpido como Kaibago Saburo. ¿Cómo puede un hombre poderoso carecer de dinero y de mujeres? Por supuesto, el Capitán Aizen simplemente no es un mujeriego. Pero en otra dimensión, uno de sus actores está muy interesado en las mujeres, especialmente en las celebridades femeninas. Debo decir que el coeficiente intelectual de Nakiritistle es aún más alto que el de Kaibago Saburo. El objeto de su súplica no era Genos, sino Lot. Aunque Genos es el asesino, cualquiera con algo de cerebro puede verlo. Lot es quien controla el poder de la vida y la muerte. Escuchar las palabras de Nakiritistle sobrevender a una niña para sobrevivir. Como estudiante de la Academia Totsuki, los ojos de Nakiri Arina y Alice casi se salen de sus órbitas. ¿No es esto demasiado descarado? Pero piense en las acciones de Nakiris así al quitarle el puesto de cabeza de familia a su suegro, Nakiris en Saemon. No es de extrañar que hiciera tal cosa. Como madre de Alice, Leonora mostró directamente la misma cara de sorpresa. No, no, ¿por qué todavía tienes tus propios asuntos? Como padre de Alice y marido de Leonora, Nakiris ovejera aún peor. ¿Alguna vez has considerado mis sentimientos? En ese momento, Nakirimunwe miró a Lot, como un hombre pobre que no podía levantar la cabeza y vio a un hombre de cabello amarillo sosteniendo a su hermosa esposa y su encantadora hija. No dispuesto, agraviado, arrepentido, pero no se atreva a hablar con ira. ¿Cómo podría el maestro dejarse seducir por condiciones tan vulgares? Sin embargo, antes de que Lot pudiera expresar su actitud, Genos ya había levantado su espada. La navaja afilada cortó la cabeza de Nakiritisle, Lot. Lot de repente sintió que Genos se había imaginado demasiado alto. Para empezar, soy una persona vulgar. Pero, después de todo, es un buen discípulo, por lo que no refutará nada. Erina en la academia Totsuki estaba temblando violentamente. Se puede decir que ella y Nakiritisle no tienen ninguna relación padre e hija. Incluso fue porque Nakiritisle, quien regresó no hace mucho, le quitó a su abuelo el puesto de cabeza de familia. Lo único que le quedó fue miedo y odio hacia el padre al que no había visto en diez años. Pero con la misma sangre de todos modos, ella realmente no podía permanecer indiferente. Cuando Alice junto a ella vio esto, rápidamente tomó la mano de su prima y le susurró consuelo. Shinobiya Wanwan, Kaiba Gozaburo, Nakiritisle los miembros principales de la asociación de héroes. Una tras otra, la mano de Genos levantó el cuchillo y cayó en dos pedazos. Después de matar a tres personas seguidas, Genos envió a los miembros restantes del consejo a ver al Kaio sin siquiera darles la oportunidad de hablar. Y el resto de la capital no puede decir mucho. Después de todo, Gozaburo, Kaiba y Tislenakiri han usado dinero y mujeres. Lot ni siquiera estaba interesado. Antes de que pudieran pensar en algo más que pudieran usar para sobornar a Lot, Genos los cortó en pedazos. Y en la caótica asociación de héroes, Suzuki Shiro, el jefe de la familia Suzuki entre los cuatro chaebols principales, sacó un pañuelo y se secó el sudor de su cara gorda, temblando por todos lados y murmurando para sí mismo. Está bien, muy arriesgado. En la reunión de hace un momento, se planteó la cuestión de si continuar el ataque a Lot. Me opongo a ello. Por supuesto, Suzuki Shiro no hizo esto porque tuviera algún afecto por Lot. Simplemente porque sentía que no podía vencerlo. Independientemente de si Lotor quería destruir Blue Star o no, ya sabía que no podía derrotarlo. Entonces déjalo en paz. Al menos podremos vivir una vida estable unos días más, ¿no? Sin embargo, Suzuki Shiro no esperaba que esta decisión de simplemente intentar sobrevivir le salvaría la vida. Maestro, ¿dónde está este tipo? No expresó claramente su posición en la reunión, pero creo que estuvo de acuerdo. En ese momento, en la pantalla de transmisión en vivo, Genos señaló a Shinobi y a Yanan, el único que aún estaba vivo. Cuando se celebró la reunión para expresar su postura, quien levantó la mano en señal de acuerdo fue su hijo Shinomiya Wangwan. Genos lo pensó y decidió. Lo atrapó. El desacuerdo no es absoluto, es un acuerdo absoluto. Lot dijo con una sonrisa. No es un hombre de apellido Lin que sirve como guardaespaldas de la belleza de la escuela. Cada vez que mata a un enemigo, lo deja ir deliberadamente, luego espera a que el oponente mejore y regrese para vengarse, luego lo abofetea, lo suelta nuevamente y lo abofetean nuevamente. ¡Qué idiota! Si no te metes conmigo, no me molestaré en preocuparme por ti. Pero como me molestas, prepárate para que yo me ocupe de ti. Aprender. Genos levantó la navaja y la hoja brilló con una luz aterradora al sol. Quizás fue porque solo le quedaban unos pocos años de vida. Cuando estaba muriendo, Shinomiya Yanan, de pelo blanco, mostró inesperadamente, Nakiritis le tenía más experiencia que Kaiba Gozaburo, quien también era el jefe de las cuatro principales familias Chaebol. Se arrodilló en el suelo y no dijo nada como si fuera un samurái agraviado. ¿Puedes responderme una pregunta a mí, una persona moribunda? Justo en el último segundo antes de que cayera la espada de Luis XIII de Genos, Shinomiya Yanan habló de repente. Genos hizo una pausa y miró hacia arriba para observar la actitud de Lot. Lot miró de reojo y erqueó las cejas para hacerle una señal a Shinomiya. Yanan continúa. Cuando muramos, te vengarás de nuestras familias. Shinomiya Yanan levantó los ojos y le preguntó a Lot. Shinomiya Kaguya. Ayazakawai. Nakiri Nakiri. Confiesa Alice. La pregunta de Shinomiya Anan asustó a muerte a los miembros de los tres Chaebols principales, excepto a la familia Suzuki. Mader y los demás realmente se olvidaron de este problema. Lotor se atrevió a matar incluso a los principales directivos de la asociación de héroes. Luego, fue a buscar los restos de estos congresistas y jugó con las nueve tribus. Bueno, parecía que no había nada sorprendente. Los ojos de chicas de secundaria como Erina Nakiri, Alice, Kaguya Shinomiya y otras de edad similar cuando escucharon la última pregunta de Shinomiya Yanan antes de su muerte. Incluso cuando la familia Shinomiya se separó, el heredero de la familia Shiho, Shiho Makonkubine, ya no estaba tranquilo. Aunque ella es solo de una familia separada. Pero si Lot realmente quiere interpretar a Hiusuxia o Uxiaole, entonces realmente puede ser culpa suya. Extrañar. Vámonos rápido. Aizakai, que acababa de impedir que Shinomiya Kaguya saliera, tiró de ella y salió corriendo. Ahora no es el momento de quedarse en un lugar como este. La señora mayor debe ser trasladada a un lugar seguro. Ya sea una montaña profunda o un bosque. No importa si es una pequeña isla en las profundidades del mar. Simplemente no dejes que Lot lo encuentre. Aunque Lot aún no ha respondido en la imagen. Ayazaka Aitira de Shinomiya Kaguya y huye sin decir una palabra. Si espera a que la otra parte actúe, será demasiado tarde. Tío, si quieres huir, llévame contigo. Shiho Shinobi apareció con una expresión miserable en su rostro y lloró como un cachorro. Tiene la misma edad que Shinomiya Kaguya, pero en términos de antigüedad, Shinomiya Kaguya es su abuela. Su apellido no es Shinomiya, pero también tengo miedo de que Lot la haga feliz juntos. Después de que Lot escuchó las palabras de Shinomiya Yanan, quedó atónito durante medio segundo, luego parpadeó dos veces, con una mirada de comprensión repentina. Oh, sí, sí, todavía tienes miembros del clan, me olvidé de esto, gracias por recordármelo. Hace unos meses, su yerno Nakiri y Sassi fue arrebatado como cabeza de familia. El exjefe del Nakiri Saibatsu, Nakiri Senzaemon, quedó ciego. Cuando era miembro de la asociación de héroes, también era un viejo conocido de Shinomiya Anan. Pero ahora lo es. Desearía poder aparecer en la pantalla y estrangularlo hasta matarlo. Mad, ¿por qué mencionaste esto? Si no lo mencionas, es posible que lo haya olvidado. ¿Quieres arrastrar a mi familia a problemas antes de morir? Hace. Obviamente es un momento muy serio, ¿por qué la foto te hace reír? Hancock, este viejo tiene mucha mala suerte. Mató a tres familias con una boca antes de morir. Ersa. No hables demasiado pronto, ese hombre aún no ha dado la respuesta. Shimura Danzo. Oh, cuando lidiamos con peligros ocultos, debemos erradicarlos, tal como Hiruzen y yo tratamos a Yu. Saltovi Hiruzen. Danzo, cállate. Uchiha Sasuke. ¿Eh? Alerta táctica punto JPG. Sigon Yanan también abrió la boca asustado. Nunca esperó que quisiera una respuesta antes de morir, pero terminó involucrando a toda la familia. ¿Su familia también participó en esto? Lot señaló los cadáveres decapitados que yacían en fila en el suelo. Genos puso los ojos en blanco levemente, pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. No, nadie más que los jefes de las cuatro principales familias Chaebol participó en la reunión en ese momento. En realidad, ignóralo por ahora. Lot dijo con indiferencia. Aunque no es un buen tipo, no es tan desdeñoso como Kono F4 y Uchiha Daiko. Laf. Cuando se confirme que Lot no tomará medidas contra otras personas en los tres Chaebols principales, al menos por el momento. La familia Shinomiya y la familia Nakiri estuvieron medio muertas de miedo por un segundo. Al segundo siguiente estaban todos sentados en el suelo debido a la pérdida de fuerza. Mostraron la alegría de sobrevivir al desastre y algunos incluso derramaron lágrimas directamente. Gracias, gracias, gracias. Sigon Yannan, que estaba arrodillado en el suelo, también lloró de alegría y derramó lágrimas. Lot no pudo evitar sonreír. Mira, si quiero matarlo, todavía tiene que agradecernos. Diez segundos después, cuando también cayeron las cabezas de Sigon Yannan, el emperador Ton, que había estado observando, dijo con voz temblorosa. Esto, este es el final, ¿verdad? Dos héroes de clase S han desaparecido, tres de los jefes de los cuatro Chaebols principales han desaparecido y las pérdidas de héroes de otros niveles aún no se han contado, pero incluyen a tres maestros clasificados del dos al cuatro en la clase A. La asociación de héroes o no, ¿cuál será el futuro de Blue Star? Uno. En ese momento, Lot pareció recordar algo, sacó su teléfono móvil y miró la hora. Es hora de que termine la escuela. Volvamos. ¿Sí? Genos guardó su cuchillo y siguió a Lot respetuosamente. Con el sol poniente como telón de fondo, el maestro y el aprendiz, arrastrando largas sombras, se alejaron. La pantalla central de transmisión en vivo también llegó a su fin temporalmente. Sin embargo, la sala de chat del universo estaba completamente hirviendo. Otro miembro que vivía en Blue Star como Lot y Genos explotó directamente. Sawamura e Iri. Esto, esto, esto entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Los contí. 15 miembros murieron, ¿cuántos miembros quedan? ¿Puede la asociación de héroes seguir existiendo mañana? Shiyu Kasumi Gaoka. Arroba Eri Sawamura, pequeño Golden Retriever, en lugar de preocuparte por la asociación de héroes, ¿por qué no preocuparte por la seguridad de este planeta? ¿No tienes miedo de que ese hombre algún día se ponga de mal humor y destruya la estrella azul? Sawamura e Iri. ¿De quién estás hablando? Del pequeño Golden Retriever. Aunque lo que dijiste tiene sentido. Nakano Yotsuba. El teléfono de papá ha estado inalcanzable. ¿Él está bien? Odo-san, por favor responde en el grupo cuando veas el mensaje. Ichika-san-kyu y yo estamos muy preocupados por ti. Yukino-sita Arano. Arroba Yukino-sita Yukino, Yukino, ¿estás bien? Por favor responde rápido, mi hermana está muy preocupada por ti. Saeko Busujima, que estaba acurrucada en un rincón del refugio, fijó su mirada directamente en Lot, que se había reducido a un pequeño punto en la transmisión en vivo. El cuerpo alto pero delgado y regordete no pudo evitar girar dos veces. Gordo, la situación de estar gordo es un poco mala. Ciudad A, sede de la Asociación de Héroes. Bueno primer ministro Fujiwara, ¿qué cree que deberíamos hacer ahora? Los únicos tres miembros principales restantes se miraron confundidos. Suzuki Shiro, el último jefe restante de los cuatro chaebols principales, fue el primero en preguntar. Sin mencionar a los héroes que murieron en la batalla hace un momento, solo quedan tres gerentes de la Asociación de Héroes. En total, Shiro Suzuki es tan rico que puede rivalizar con el país. Ante la situación que tenía ante él, no supo cómo afrontarla por un tiempo. Por no hablar de Nakano Maru, pudo convertirse en miembro del parlamento gracias a la naturaleza especial de su profesión. Este tipo de evento importante es también la primera experiencia, un par de ojos caídos quedaron atónitos en el lugar, completamente sin saber que las cinco hijas adoptadas en el grupo de chat se estaban volviendo locas. Primero llama a los héroes de primera línea, Nakano-kun, y pídele a tu equipo médico que trate sus heridas. El primer ministro Fujiwara pensó por un momento, luego rápidamente ideó un plan de respuesta y luego dijo. Suzuki-kun, ve a la academia Idechi y establecete. Visitaré a la familia Nakiri y a la familia Shinomiya. Obviamente, es imposible que las tres personas restantes administren la asociación de héroes. El primer ministro Fujiwara considera que lo primero que hay que solucionar es la vacante de miembros. Entre ellos, Nakiri-sen, a quien Nakiri y Sassi le arrebató el cargo de cabeza de familia y miembro del consejo hace unos meses. Semon. El primer ministro Fujiwara lo incluyó inmediatamente en la lista de sustitutos. En cuanto a la familia Shinomiya, Shinomiya Anan y el hijo mayor Shinomiya Wangnitsu están muertos. Entonces, el primer heredero debería ser el segundo hijo, Shinomiya Seiryu. Pero aún así, todavía quedan demasiadas vacantes. Después de escuchar las palabras, los dos asintieron para expresar su obediencia. Pero antes de irse, Nakano Maru pareció pensar de repente en algo y dijo. Señor. Primer ministro, lo más importante ahora es cómo tratar con ese hombre, ¿verdad? El primer ministro Fujiwara quedó atónito por un momento. Luego las arrugas de su rostro se fruncieron y dijo con una sonrisa irónica. ¿Crees que hay otras medidas útiles que podamos tomar? Nakano Maru quedó atónito durante unos segundos después de escuchar esto, y luego se dio cuenta de que había hecho una pregunta estúpida. Después de lanzar una mirada de disculpa a la otra parte, él y Suzuki Shiro se fueron rápidamente. Cuando era el único que quedaba en la caótica sala de mando, Fujiwara el primer ministro se dijo a sí mismo. Ahora solo puedo rezar para que él realmente no quiera hacer nada. Cuando la asociación de héroes está muy ocupada, Lot y Genos abrieron la puerta de un restaurante llamado Tsukira que frecuentaban en la ciudad. Chica Fujiwara le recomendó esta tienda a Lot antes, y los dos han estado allí varias veces juntos. Es realmente raro que no haya nadie alrededor durante este tiempo, maestra. Mirando la tienda vacía, Genos miró de reojo a Lot y dijo. El impacto que acaba de causar probablemente asustó a todos. Aunque el principal campo de batalla fue la Academia Xiusi, el daño causado por la bomba atmosférica se extendió a la mitad de la ciudad. Los ciudadanos deberían haber ido a evacuar. Pero incluso si no hubieran ido, se habrían asustado al ver sus caras. Genos y entró a la cocina, abrió el refrigerador y dijo. Los ingredientes todavía están ahí, ¿por qué no me dejas cocinar para la maestra? Desde que se convirtió en discípulo de Lot, los atributos de la esposa de Genos se han vuelto cada vez más exagerados. Si no te importa, lo haré. De repente una voz sonó en la puerta de la tienda. Bajo el reflejo condicionado de Genos, e inmediatamente levantó la mano para guardar un cañón térmico y apuntó hacia la puerta. Sin embargo, después de ver venir a la persona, el estado de alerta en su rostro rápidamente se convirtió en confusión. Busujima, Saeko. Los uniformes escolares de la Academia Xiusi son muy estrictos y las faldas escolares se extienden hasta las rodillas. A excepción de las pantorrillas, casi ninguna parte del cuerpo por encima del cuello queda expuesta. Pero aún así, no puede ocultar la figura alta y sexy de la chica frente a él. Jai, por supuesto, Norn lo conocía y ocupaba el cuarto lugar entre los héroes de nivel B. Y también era su compañero de clase. ¿Finalmente salió? Todavía me pregunto cuánto tiempo tendrás que quedarte conmigo. Lot miró de reojo el rostro encantador y heroico de Busujima Saeko. Lo siento, no pensé en cómo saludar ahora. Busujima Saeko frunció los labios y dijo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Busujima Saeko. ¿Por qué no tomó en serio las habilidades de Busujima Saeko? Los ojos de Genos ya no eran cautelosos, pero su hostilidad no disminuyó mucho. Después de todo, él también era miembro de la Asociación de Héroes. Y, Busujima Saeko, que normalmente se comporta de manera heroica, abrió un poco la boca. Las palabras vinieron a mis labios, pero no sabía hablar. Al ver lo que hizo Lot, realmente sintió anhelo en su corazón. Sí, después de ver lo que Lot les hizo a esos héroes y concejales. Tenía sentimientos de añoranza y anhelo por la otra persona en su corazón. La razón por la que eligió convertirse en heroína no fue simplemente para luchar contra el mal como Bangu o Tondi. No es como Super Ayo y Blacklight y Bestmaster que mejoran su fuerza luchando contra monstruos. Simplemente quería utilizar medios legales para satisfacer su potencial interno de violencia. Y Busujima Saeko, quien vio el comportamiento de Lot a través de la transmisión en vivo del grupo, era como la sonrisa de Inamori Momo cuando vio a Aisen salvándole en el pasado. Estaba profundamente atraído. Anhelo tu acercamiento, quiero ser como tú, destruyendo todo sin estar sujeto a ninguna regla. Por favor conviérteme en alguien como tú. Esto es lo que Busujima Saeko quería decirle a Lot, aunque lo había simulado innumerables veces en su mente mientras la seguía, no podía decir nada cuando estaban cara a cara. No puedes responder. Parece que la asociación te ordenó asesinar al maestro. Genos no sabía lo que estaba pensando. Levantó la mano de nuevo y estaba a punto de disparar un cañón incendiario a la frente de Busujima Saeko. Basta, Genos. La boca de la palma de Genos apenas había comenzado a calentarse, y Lot habló para detenerlo. Otros solo están aquí para cocinar para nosotros. No seas tan insistente. Mientras decía eso, Lot miró de reojo a Busujima Saeko, ¿verdad? Busujima Senpai. Eh, sí, sí. Busujima Saeko, quien fue sorprendida por Genos, logró recuperarse del pánico. Ella asintió repetidamente y entró a la cocina, sacó los ingredientes y comenzó a cocinar. Como si quisiera utilizar este método para desviar la vergüenza del ambiente. Maestra, su propósito no puede ser tan simple. Al ver las palabras de Lot, Genos no ha tomado medidas contra Busujima Saeko por el momento. Pero todavía no confía en la otra parte. No pienses tanto, de lo contrario la vida será muy agotadora. Si la otra parte realmente hace algo irregular en el futuro, simplemente golpéelo nuevamente. Lot dijo con una sonrisa. Aunque no tiene la capacidad de leer la mente, como viajero en el tiempo, todavía puede adivinar algunos de los pequeños pensamientos de Busujima Saeko. No es suficiente luchar contra un bicho raro para satisfacer tu deseo de matar. Esta mujer no es un Saiyajin. ¡Qué pena por la sangre humana! Maestro, hay actividad en la transmisión en vivo del grupo nuevamente. Justo cuando Busujima Saeko comenzó a cocinar con expresión de esposa, Genos gritó con un toque de sorpresa en su tono. Busujima Saeko, que estaba cortando verduras, también tuvo un repentino cambio de expresión y miró de reojo a la gran pantalla de proyección. Las tres pantallas de transmisión en vivo fueron las que más aparece en la pantalla a la de la derecha. El protagonista de la transmisión es Sanuokon, quien se encuentra ubicado en la galaxia norte y se encuentra en la Tierra, o Rasca. Sanuokon, quien originalmente vino a participar en el vigésimo tercero torneo de artes marciales No. 1 del mundo, porque su identidad quedó expuesta en la relación. También se desvió por completo de la trayectoria de su vida original. La situación que enfrentó Sanuokon era similar a la de Lot. Después de que se expuso la experiencia de vida del Saiyajin, se paró en el lado opuesto de la gente en la Tierra. Pero con Lot, la actitud dura adoptada por si te atreves a molestarme, te mataré es completamente diferente. En este momento, Sanuokon está protegido detrás de él por Krijin, Yamcha y otros compañeros. Su rostro está tan confundido como el de un estudiante reprobado y sigue murmurando para sí mismo. Idioma. Yo, yo no soy un terrícola, una nación luchadora, un Saiyajin, ¿cómo, cómo pudo suceder esto? Debo decirlo, en comparación con Lot y Vegeta que fueron transmitidos en vivo antes. La brecha entre Sanuokon y los demás, es demasiado grande. ¿Es la diferencia de personalidad demasiado grande? Genos frunció el ceño y dijo con incredulidad. Después de todo, su experiencia de vida también quedó expuesta y la reacción de Sanuokon fue muy diferente a la de Vegeta y su maestro. Mátalo. De lo contrario destruirá la tierra. Igual que esos Saiyajin en la transmisión en vivo de hace un momento. Una persona entre la multitud gritó, usted chico. Tianjinfan miró enojado en la dirección del sonido. Aunque había demasiada gente, no encontró la ubicación específica de la otra parte por un tiempo. Pero ¿cómo no reconocer que la otra parte era su antiguo maestro Exianren? Bien. Qué bastardo, ¿cómo podría hacerlo en este momento? Para colmo de males. Bien. Mátalo. Por la tierra. Si lo dejamos ir, definitivamente nos tratará como a los Saiyajin de antes. Las palabras de Exianren fueron como arrojar un torpedo a un lago que no fue evaluado en absoluto. Una piedra provocó mil olas. Los artistas marciales que vinieron a participar en la Asociación de Artes Marciales no. Uno del mundo y los espectadores que vinieron a ver la competencia respondieron uno tras otro. Dijo que San Wukong debería ser ejecutado inmediatamente. Aunque la actuación del trío Vegetailod los asustó hasta la muerte. Pero la ventaja numérica les proporcionó un gran consuelo psicológico. Y vi la mirada cobarde de San Wukong que era fácil de intimidar. No deberían ser tan pervertidos como los Saiyajin anteriores, ¿verdad? Sí, mátalo. En este momento, una figura saltó repentinamente y corrió hacia San Wukong a gran velocidad. Aunque era muy superior a la gente común, a los ojos de personas fuertes como Aizen y Seref en el grupo de chat, no valía la pena mencionarlo en absoluto. Fue el cuerpo que pasó por la transformación mecanizada de Tao Baibai. Sal de aquí. Tianjin Fan, que había cambiado de familia, se levantó en el aire y pateó al tío con una patada voladora. Aunque en la etapa posterior, él, un terrícola, ya no estaba clasificado. Pero en este periodo todavía puede luchar. Aunque todavía lo es, es solo que no has alcanzado la cima de tu vida en la que una bolsa de judías verdes, un paquete de cigarrillos y un salú de segundo dan pueden controlarte por un día. Wukong. Primero regresa a Turkle Fairey House. Tianjin Fan se dio la vuelta y le gritó a San Wukong. Krijin, Bulma, Yamcha y otros también estuvieron de acuerdo. ¿Sí? Wukong. Ahora no es el momento de participar en la competencia. Vuelve tú primero, nosotros nos ocuparemos del asunto aquí. San Wukong frunció el seño y poco a poco recuperó la compostura. Si fuera normal para él atacar a la gente común, lo más probable es que optaría por irse para evitar ser el centro de atención. Pero sus compañeros no lo saben, pero él sí. El piccolo de segunda generación también ha venido a participar en esta competición. Si se va, ¿quién se ocupará de él? En ese momento, Tao Baibai, quien fue pateado al suelo por Tianjin Fan, ya se había levantado del suelo, sintiéndose avergonzado y enojado. Rugió. Rápido. Vengan todos. Somos tantos. La razón por la que vino a esta conferencia fue para vengar a San Wukong y Turkle Imortal que casi lo matan. Pero Tao Baibai nunca esperó que antes de que San Wukong actuara, Tianjin Fan pudiera someterlo fácilmente. En este caso, los trabajadores y la dirección simplemente utilizan la táctica de la multitud. Si tienes agallas, mata a todos los que están aquí. Al estar tan emocionados por Tao Baibai, decenas de miles de personas en el lugar se apresuraron hacia adelante. De hecho, también tenían pensamientos similares a los de Tao Baibai. Somos muchos. Probablemente puedas matarnos a todos. Y como San Wukong está tan enredado, no parece alguien que se atreva a matar a nadie. Este es el significado de la existencia de Satanás. Lot, que estaba a una galaxia de distancia, se comentó a sí mismo mientras masticaba el aperitivo servido por Busuji Masaeko. Cuando vio Dragon Ball en su vida anterior, lo que más molestó a Lot fue Satanás. Es inútil y le quita el mérito al grupo principal. Pero mirándolo ahora, la existencia de este personaje es realmente necesaria. Excepto por engañar a personas de todo el mundo al final para que aporten su energía. Si bien le quitó el crédito al grupo protagonista, también cumplió a la perfección su rol de escudo. La gente como San Wukong no sabe nada sobre las reglas de la sociedad excepto la lucha. No apto para estar en el centro de atención. En este momento, necesita un escudo para desviar su atención. Y el que cumple esto es Satanás. Aunque esta persona no es muy agradable. Sin embargo, la forma en que Satanás lo obligó a limpiar su nombre en el periodo posterior fue bastante singular. Te quité el crédito. Entonces le daré mi hija a tu hijo Toru. Muéstrame, mi perro. 1. Al escuchar el suspiro de Lot, Genos y Busuji Masaeko no pudieron evitar lanzarse miradas curiosas el uno al otro. ¿Satan? ¿Quién es Satanás? En ese momento, la pantalla de transmisión en vivo volvió a cambiar. Después de que se expuso la identidad, San Wukong, que se había recuperado, finalmente recuperó la compostura. No, no puedo irme todavía. La confusión de su rostro ha desaparecido. En ese momento, San Wukong levantó su pulgar derecho y se apuntó a sí mismo, mostrando una mirada determinada en sus ojos. Soy San Wukong, que nací aquí. Nadie puede cambiar esto. Incluso sin la maldad y mata de Vegetta y el miedo aplastante de Lot. Como la persona más fuerte del mundo, una vez que San Wukong se ponga serio, la disuasión que cree será abrumadora en solo un segundo. Luego calmó a los matones y a la multitud de matones en el lugar. Bulma. Así es, así es. Tortuga. Inmortal. Wukong tiene razón. El actual San Wukong se parece más a un terrícola que cualquier otra persona. Krillin. Wukong incluso salvó al mundo, ustedes que pagan la bondad con odio. Los hermanos de Goku también se levantaron para apoyarlo. Las decenas de miles de personas presentes en el lugar se debilitaron repentinamente. Huda y Yuho, que estudia en la academia de duelo, casi lloró. Estos compañeros de equipo son reales. Existe. Orochimaru. Jaja el Aleli es así. Puede cambiar su posición en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, la opinión pública solo es útil para el tipo de basura con poca resistencia mental. Este San Wukong parece no estar en este grupo, ¿no crees? Profesor arroba salto virus en. La experiencia actual de San Wukong le recuerda a Orochimaru a uno de sus mayores, Konoha Uitefangatakes Akumo. Una potencia en el nivel de las sombras que se suicidó debido a la opinión pública y los rumores de los aldeanos de Konoha. Y al escuchar la descripción del hombrecito calvo en el video, San Wukong una vez salvó su planeta. Esto hizo que Orochimaru, Tsunade, Hiraiya y otros pensarán en Uitefang. También es el héroe que ha salvado a Konoha del fuego y el agua varias veces. Las experiencias de estas dos personas son muy similares. Pero la diferencia es. San Wukong estuvo confundido por un momento y luego se recuperó de inmediato. No le importa de dónde viene. Siempre y cuando tengas la conciencia tranquila. Y Colmillo Blanco se suicidó directamente. Saltó virus en. También estoy muy triste por la muerte de Sakumo. Orochimaru, ¿qué quieres decir con arroba en este momento? Orochimaru. Jaja saltovi sensei. Tenías casi 50 años en ese momento y ya no te fue posible lograr ningún avance en fuerza. Witefang solo tenía alrededor de 30 años y definitivamente podía pasar al siguiente nivel. No es porque tenías miedo de su habilidad. Lord Gaosen amenaza tu estado. Danzo Shimura arroba Orochimaru. Cállate. Vete a la Kamakoaru arroba Orochimaru. Cállate. Shimura danzo arroba Orochimaru. Cállate. Orochimaru, que estaba planeando el colapso de Konoha, recibió una serie de bombardeos. Sin embargo, él mismo mostró una sonrisa sarcástica. Las mentiras no hacen daño, la verdad es el cuchillo más afilado. Aunque no sabía mucho sobre la historia interna de la muerte de Colmillo Blanco. Pero siempre siento que no es tan sencillo detrás de escena. ¿Qué potencia superior se suicidaría solo porque lo regañaron? No sé cuántas veces han regañado al autor del perro después de escribir libros durante tantos años, pero aún no se ha suicidado. En la pantalla de transmisión en vivo, lavarlo. Justo cuando los guerreros del teclado, liderados por Taobaibai y Exian, fueron asustados por el grupo protagonista encabezado por Sanuukon. Entre la multitud, con un rugido impaciente, una gran mano bloqueó a la gente que iba delante desde atrás. Taobaibai lo abofeteó. Esta vez, atrajo directamente la atención de la gente de ambos lados. Vi al hombre alejar bruscamente a los guerreros del teclado que lo bloqueaban uno por uno. Caminó rápidamente hacia el grupo protagonista. Rory ha perdido mucho tiempo, date prisa y empieza el juego. El visitante viste una serie de túnicas blancas y un uniforme de artes marciales de color morado oscuro. La piel expuesta de su cara y muñecas es de un extraño color verde oscuro. Pero para ser honesto, esto no es sorprendente en el mundo de Dragon Ball. Después de todo, todavía hay varias razas en el mundo, como los orcos de pelo largo y los gigantes corpulentos. Cuando vieron a la persona que se acercaba, los rostros de Klim, Tianjin Fan y otros detrás de Sanuukon cambiaron. Esta, esta persona es la misma que fue asesinada por Uukon hace tres años. ¿No se parece mucho al gran diablo Piccolo? Sanuukon, el único entre los protagonistas que mantuvo la calma, también mostró una sonrisa llena de guerra cuando escuchó esto. Sí, se ha perdido demasiado tiempo. Inmediatamente, Sanuukon se volvió para mirar al árbitro, un viejo conocido que vestía un traje negro y gafas de sol. Señor. Árbitro, por favor anuncie el inicio del juego. El árbitro con gafas de sol tragó, dudó unos segundos y asintió para mostrar su comprensión. Aunque también estaba asustado por los antecedentes y la vida de Sanuukon. Pero cuando Sanuukon participó por primera vez en el torneo de artes marciales no. Uno del mundo, lo vi crecer hasta el final. Al mismo tiempo, también es una de las pocas personas en la tierra que sabe que él es el héroe que derrotó al gran rey demonio Piccolo. El juez de gafas de sol también cree firmemente que Sanuukon nunca destruirá la tierra. Por favor registre a los jugadores para que aparezcan en orden según sus números. Sin embargo, cuando el árbitro gritó esta frase, nadie apareció en el escenario. Después de todo, después de semejante lío, ¿a quién más le interesa competir? El árbitro con gafas de sol se rascó la cabeza avergonzado, miró a los concursantes restantes y pensó por un momento en el camino de regreso. Uh, parece que no hay necesidad de realizar las eliminatorias, vayamos directamente a las rondas eliminatorias. Generalmente, la Asociación de las Mejores Artes Marciales del Mundo realizará primero rondas preliminares en el escenario detrás del escenario. Luego se seleccionarán los 8 mejores ganadores para las rondas eliminatorias. Pero ahora no quedan más de 10 concursantes. No célebres rondas preliminares, simplemente sigue adelante. Los jugadores están invitados a sortear. El árbitro con gafas de sol rápidamente tomó una caja y corrió hacia Sanuukon y otros. Originalmente, no era necesario que hiciera el sorteo. Principalmente porque todo el personal del Club de Artes Marciales se había ido. Pronto, salieron los resultados del sorteo. Sanuukon vs chica de pelo negro sin nombre. Arroz de Tianjin contra Yamcha. Krillin vs Demon segunda generación, Piccolo segunda generación. Bola de masa contra el señor Shen. Cuando vi a los dos concursantes en la primera ronda, Sanuukon y una chica de apariencia delicada y edad similar aparecieron en el escenario. Lot mostró una sonrisa significativa y dijo, esta reunión será interesante. Después de que Lot dijo esto, Genos y Busuji Masaeko también se interesaron. Debido a que la concursante Kiki no declaró su nombre, el árbitro que también sirvió como anfitrión solo pudo llamar la chica misteriosa. En el campo, los dos hombres lucharon entre sí. Kiki apretó los dientes y miró a Sanuukon frente a ella, como si quisiera cortarlo en pedazos y morderlo en pedazos. Bueno, están ambas partes listas. Entonces la primera ronda, comencemos. U. Antes de que el árbitro dijera la última palabra Start, Kiki corrió como una flecha de un arco. Golpeó y pateó a Sanuukon a gran velocidad. Sanuukon, que parecía desconcertado, no hizo ningún contraataque. Simplemente esquivó mientras atacaba al oponente. Preguntar, ¿tú y yo nos conocemos alguna vez? ¿Estás preguntando de quién cometí el error? Los delgados brazos de la niña no tienen mucho poder, pero su ágil postura y sus ágiles pasos hacen que la pelea sea muy entretenida. Visualmente, puede clasificarse en el rango medio e inferior entre los héroes de nivel A. Pero en comparación con Kiki, sus métodos de ataque, lo que preocupa aún más a todos en el universo son las palabras que maldijo en voz baja mientras la golpeaba. Solo porque te olvidaste de todo. Por eso estoy tan enojado. El ritmo de ataque de Kiki se hizo cada vez más frecuente. ¿No entiendes en absoluto el corazón de nuestras chicas? ¿Incluso te olvidaste del acuerdo? No. Muchos líderes del grupo de chat aún no han reaccionado. Pero Busujima Saeko está de pie junto a Lot, Fujiwara chica que acaba de regresar a casa del refugio, Yuigama Yuibuterflicanae de Demon Slayer Planet, Inoue Oriime y otras chicas florecientes de The Ad Planet. Vagamente adivinaron algo. Sin embargo, Sanuukon en la imagen todavía parecía confundido. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? ¿Tú y yo? Kiki estaba tan enojada que todo su cuerpo temblaba. Después de mover las cejas un par de veces, apretó los dientes y dijo algunas palabras entre dientes. Te olvidaste por completo, ¿verdad? Entonces te diré una vez me prometiste que cuando fuera mayor. Hablando de esto, Kiki respiró hondo, sonrió y gritó. ¿Quieres que sea tu novia? Por un momento, el universo entero cayó en un extraño silencio. Aunque para esos jefes de alto nivel, la batalla entre Sanuukon y Kiki puede no ser tan buena como la pelea entre el anciano y la anciana en el asilo de ancianos de al lado. Pero para Busuji Masaeko, Fujiwara Chika, Yuga Inata y otras jóvenes. El impacto de las palabras de Kiki en ellos no es menor que el del trío anterior de Lott y Vegeta. Peor aún. Y como el primer ministro Fujiwara, el abuelo de Chika Fujiwara, Nakiri Sensaemon, el abuelo de las hermanas Nakiri, y la señora Yukinosita, la cabeza de la familia Yukinosita. Sus ojos se iluminaron y sintieron como si de repente hubieran abierto la puerta a un mundo nuevo. Resultó que también existe este truco. No puedes vencer a un Saiyajin, pero puedes casarte con un Saiyajin. Incluso si quieres destruir el planeta, debes tener algo de piedad al enfrentarte a las mujeres, ¿verdad? En este momento, bajo el llamado del primer ministro Fujiwara, todos reunidos Nakiri Sensaemon, la señora Yukinosita, Shinomiya Seiryu y otros de la asociación de héroes de repente sintieron que eran realmente un grupo inteligente. Pero no sé si habían pensado que las personas sentadas a su lado eran iguales a ellos. Idea. Después de escuchar el discurso de Kiki, que sorprendió a todos en el universo, Sanuukon se miró fijamente con los ojos muy abiertos como huevos. Hum, parece que finalmente lo recuerdas. Kikinu resopló. Pero en el segundo siguiente, Sanuukon parpadeó dos veces, se volvió hacia su estupefacto buen amigo Klim y le dijo. Klim, ¿qué es una novia? Dímelo rápido. Si el impactante discurso de Kiki acaba de sorprender a la gente del grupo. La pregunta planteada por Sanuukon hizo que todos en el universo parecieran un anciano del metro. Incluyendo a Kiki, que estaba enfrente, se tambaleó y casi se cae. ¡Qué tonto! Mira Hany. Pensé que Natsuya era el techo del mundo lento, pero no esperaba que alguien fuera más valiente que él. ¿De quién es este general? Como una de las pocas personas en el gremio Fairy Tail que tiene una personalidad confiable. Una persona normal. Se puede decir que Mira Hany vio demasiados idiotas de sangre caliente en su gremio. Natsu, Gray, Gahel, todos ellos. Pero son tan estúpidos que Son Goku ni siquiera sabe lo que es una novia. Ella es la primera vez que te veo. En la pantalla, bajo la dura acusación de Klim, Sanuukon finalmente entendió el significado de novia. Es la persona con la que quieres vivir en el futuro. Uh, no sé si esto cuenta como comprensión. Para ser honesto, lo tenía un poco de curiosidad sobre cuando tuvieron hijos estos dos. Fue Kiki quien apoyó a Sanlauer y luego se sentó de una vez. Pero pase lo que pase, Sanuukon finalmente cumplió su promesa cuando era niño. Caminó hacia Kiki y le dijo en tono casual, como si estuviera comiendo y bebiendo. Entonces, casémonos. Aunque era el tono de un hombre heterosexual sin palabras dulces. Pero después de escuchar esto, Kiki mostró una sonrisa feliz desde el fondo de su corazón en el siguiente segundo. 1. Después de asentir pesadamente, Kiki abrazó con fuerza el brazo derecho de Sanuukon, como si temiera que él escapara. A pesar de que estaban separadas por una galaxia, las chicas frente a la pantalla no pudieron evitar sostener la boquita con ambas manos y exclamaron con envidia. Esta es realmente la mayor sorpresa desde el establecimiento de la Asociación de Artes Marciales número uno del mundo. El campo de artes marciales se convirtió en un escenario de boda. El presentador de gafas de sol también mostró una sincera sonrisa, tomó el micrófono y gritó hacia la cámara. Todos en el universo. Por favor aplaude. Salud. Incluso si supieran que Sanuukon y Kiki estaban en la tierra, no podrían oírlo. Aquellas chicas de entre 20 y 80 años aplaudieron vigorosamente con corazones de niña. Se olvidaron por completo de la experiencia de vida de Sanuukon y quedaron inmersos en esta atmósfera romántica. Yuigaama Yuiji. Qué romántico, te deseo todo lo mejor. Nakano Nino. Aunque siento que este rey mono no entiende el romance en absoluto, todavía le deseo a la señorita Kiki que pueda esperar a alguien durante tantos años. Kona. Las mujeres deben confiar en sí mismas. No pongas tu vida en manos de los hombres. Shiva arroba Kona. Eso significa que no has tenido novio a los 28 años, ¿no lo crees? Kona. Mader, estás buscando la muerte. Ankok. ¿Esto solo casarse? Debido a que la guerra aún no ha comenzado, tampoco sabemos quién es Wanglufei como emperatriz pirata. El corazón de niña escondido en lo profundo de su corazón también muestra inexplicablemente signos de un despertar temprano. Casarse. En el comedor de Xingping, miró a Kiki, que sostenía el brazo de Sanuukon y parecía feliz. Busuji Masaeko no pudo evitar sostener sus manos frente a su pecho, imaginando si tendría ese día en el futuro. Pero si estoy ansioso por matar y destruir, y mi corazón está tan sucio, ¿estoy calificado para amar a los demás o ser amado? ¿Decidiste tu vida en privado cuando eras joven y te casaste cuando seas mayor? Ichika Fujiwara, que había sido enviada desde el refugio a la mansión Fujiwara bajo la protección de un héroe. Cuando vi este lugar, quedé brevemente inmerso en recuerdos del pasado. Ella misma no podía recordarlo con claridad. Parecía pensar que fue hace nueve o diez años. Conocí a un bicho raro y luego un chico de mi misma edad en ese momento se puso de pie. Se siente algo similar a las experiencias de Sanuukon y Kiki. Esta chica es lamentable. En el comedor de Blue Star Yukiei, Lot comentó mientras masticaba la comida servida por Busuji Masaeko. Asombrado por el apetito de Lot, Busuji Masaeko, que nunca dejaba de mover las manos, levantó levemente los ojos. Después de que los ojos de la otra parte se encontraron, Lot continuó. Una mujer que se casa con un Saiyajin tendrá una vida difícil en el futuro. El caso más típico es el de Sanuukon. En su corazón, las artes marciales y la lucha siempre son lo primero. Cuando ve un enemigo poderoso, no puede evitar querer luchar con él. A menudo le deja pelear. Si está en peligro, su familia estará preocupada por él. Lot recordó por un momento los días más felices de Kiki después de Sanuukon. Esos fueron los cortos cinco años entre el final del vigésimo tercero torneo de artes marciales no. Uno del mundo y la llegada de Radiz a la Tierra. Después de eso, Sanuukon no estaba en casa por varias razones o murió. Solo puedo decir que Sanuukon es digno del mundo entero, o no, incluso digno de todos en el universo, pero lo siente por Kiki. Pero Lot no dijo mucho. Después de todo, en el trabajo original, Kiki tampoco se divorció de la otra parte. Uno está dispuesto a luchar y el otro está dispuesto a sufrir. ¿Por qué una persona feliz como ella se entromete en los asuntos de los demás? ¿Y tú? Preguntó de repente Buji Masaeko. Su tono era un poco urgente. Juguetón. Lot ni siquiera finge. Buji Masaeko.